Nos vamos a la pausa, la imagen en vivo del estadio Eladio Rosabal Cordero. A la vuelta de 50 minutos arranca el clásico del buen fútbol. Tendremos dos detalles aquí en Teretica. Continuamos con el resumen. Recuerden que en minutos tendremos el partido entre Herediano y Zapriza. Ya ustedes vieron la imagen en vivo y en instantes vamos a ir con ella. Vamos a recordar cómo se juega esta fecha 5. Aquí está la imagen en vivo desde el estadio Eladio Rosabal Cordero. Ya los aficionados empiezan a copar las graderías de este escenario para lo que promete ser un gran compromiso. Y lo vamos a disfrutar aquí hoy en Teretica, Teretica Radio. Ya Ramón está con nosotros, ya tendremos con él el análisis arbitral. Aquí está el detalle de la fecha. La fecha inició ayer en el estadio Morera Soto con este empate. Entra la Juelencia y Cartaginés 1 a 1 fue el partido final, o el marcador final. Después una goleada, yo diría que anormal para los guerreros del sur, pero este equipo no ha encontrado su ruta todavía en el campeonato. Perdieron 1 a 4 contra el cuadro de Grecia, que sí me parece Grecia ha dado una tonalidad interesante en el arranque. Aunque no todos los partidos los ha ganado, ha peleado en todos ellos. En este momento San Carlos está ganando allá en Jicaral, el 0-1. Es el marcador en la primera parte y también en la primera parte empatando a cero Limón y Guadalupe. Para las 4 está el juego entre Diano y Sapliza, que tendremos aquí en Teretica. Jordan Gennig marcó el gol para el cuadro de San Carlos, mientras que Santos enfrentando a Universitarios lo tendremos a las 5 y 10 de la tarde. Iniciamos justamente con la sorpresa de la fecha, al menos desde los hábitos que conocíamos de Pérez Celedón. Y no es que la cosa pase por Pérez Celedón porque juega muy bien Grecia. Pero Pérez Celedón era un equipo que tenía un armado defensivo que era difícil de vulnerar. Y lamentablemente ayer quedó evidenciado que sí es posible. El portero Monge que no puede atrapar esta pelota y queda disponible para que Juan Pablo Arguedas aproveche y marque el primer gol del partido. Vamos a ver lo que ocurrió en la segunda parte. Ojo que este partido terminó 1-4 y Grecia pudo haber ganado por más, la verdad. Muy bien estuvo Grecia. Ayer Anthony Contreras al 49 marcaba el segundo. ¿Se acuerdan de Anthony Contreras jugando como universitario? Bueno, ahora está con Grecia, jugador que pertenece al herediano y sigue marcando goles. Los hizo como universitarios y ahora los hace con el equipo de Grecia. Aquí volvió a aparecer Anthony para el 3-0 en lo que ya empezaba a dar una tonalidad de sorpresa mayúscula. Porque, repito, Pérez Celedón nos ha acostumbrado a una consistencia defensiva que ayer no apareció. Y ese es el gol de Junior Delgado al minuto 74. Repito, Grecia pudo haber ganado por más. Tuvo más alternativas de gol que no aprovechó. Y aquí vemos como Junior marca ese 4-0. Ya para el final del partido, justo cuando quedaban segundos para que terminara el juego, llega a este centro de Género Mora. La pelota que terminará en los pies de Keylor Soto. Y Soto marcaba así su gol 82 en la primera división y se mete a pelear por el goleo. Lamentablemente para Pérez Celedón es una derrota grande, es una derrota que nos pone a reflexionar. Está tierno el torneo, pero empieza Pérez que siempre está luchando por clasificar. A ver la zona de esa opción un poco más distante. Nos vamos al estadio Morera Soto en un partido que tuvo matices interesantes. Los primeros 20 minutos fueron muy parejos. Incluso aquí hay un penal que no sanciona el árbitro. Me parece un agarronazo de Machado sobre Marcelo Hernández. Bastante claro que el cibatero no advierte y tampoco el guardalínea. Y así el partido estaba 0-0. Minuto 5. Centro de tiro libre de Ryan Molaños. Esos centros que van en ruta a portería. Ahora, cualquiera que toque ese balón le complica el accionario al portero. No la tocó nadie, aún más complicado. Rápidamente la liga reacciona y el Machado, con este formidable cabezazo a los 13 minutos, es que igualaba las cifras. Buen centro y buen cabezazo de Machado. A los 20 minutos se quedaba con 10 la liga porque fue expulsado Facundo Zavala. Y aunque Mauricio Vargas tuvo algunas intervenciones que fueron determinantes como esta, a mí me faltó que Cartaginés presionara más, que Cartaginés fuera más agresivo. Incluso la liga logró acomodarse y por momentos propició este tipo de llegadas. Un equipo con un hombre menos, claro, con una calidad distinta de sus jugadores, empezó a encontrar alternativas. Esta es de Marcelo y Vargas bastante bien para evitar la posibilidad del gol. Esta fue anulada. Sí, estaba fuera de juego. Jonathan Moya y Agamón más adelante tendrán su análisis con respecto a esta jugada. Y creo que con una cuota un poquito más de ambición por parte del Cartaginés, quizás hubiese llegado la victoria. Este es un gol que se va a anular, curiosamente, por mano, según el guardalínea. Pero la pelota nunca le da la mano a Clooney. Y si se vio a hacer anulado era por posición adelantada de Clooney, porque solo había un hombre entre la línea del gol y él. Bueno, eso también lo estará analizando Ramón más adelante. Pitazo final. El empate para la liga es valioso porque hubo, repetimos, 70 minutos con 10 jugadores, mientras que el Cartaginés no aprovechó a ese hombre de más que tener la cancha para sacar un mejor resultado. ¡Pausa! Ya venimos con Herediano Zaprisa. También venimos con Ramón Luis para que nos cuente, como yo, el arbitraje de cara a estos dos partidos que se han jugado y también mirando un poco al frente con este compromiso que se nos viene. Ya regresamos. Continuamos ahora con Ramón Luis Méndez, quien tiene cosas que decir, particularmente del juego ayer entre la liga y Cartaginés. Hay dos jugadas o varias jugadas que Ramón quiere analizar. ¿Qué tal, Ramón? Bien, Juané. ¿Cómo va eso? Bien, bien, por dicha. También Pedro Navarro ayer, que, pues, no traigo dos jugadas, pero partido relativamente bien manejado por el Silvaterra cada tres meses de la comisión de arbitraje. Vamos a las acciones, perdón, en donde Cristian Rodríguez es el árbitro central, pero aquí es donde yo insisto, es un árbitro con buena capacidad, pero le hace falta que le exija. ¿Qué es exigir? Bueno, esto es penal. Esto es un hecho de penal. No sé si no lo logra ver, lo vemos muy claro en la toma de la televisión, y como el balón sigue ahí, con presencia de gol, por decirlo de alguna forma, probablemente también se la quiso haber jugado, y dice, bueno, ahí está, no voy a parar la jugada, pero en estos casos podemos ver que los jugadores pierden, evidentemente el gol, pero que era penal, era penal. Aquí es una tarjeta amarilla que algunos no se ponen de acuerdo, algunos dicen que no era para amarilla, pero digo que sí es para amarilla, la muestra de buena forma, porque está cortando un avance, no una posibilidad manifiesta de gol, sino que un avance donde el jugador va hacia el marco, y es sujetado, y simple y sencillamente, desde mi punto de vista, comparto totalmente la tarjeta amarilla que mostró el árbitro de los Ligues. Pero lo que no comparto es esta acción, esta acción es de tarjeta roja directa, o sea, si el jugador no hubiese estado amonestado, se queda, se queda, se queda, simple y sencillamente, y la entrada es, pero bárbara, directo, el jugador Zavala llega con todo a la integridad física del contrario, literalmente lo hace levantado, y debió haber sido tarjeta roja directa, no me cabe ninguna duda al respecto. Y también van a venir acciones como esta otra, donde lo vuelven a sujetar, si bien es cierto es en medio del campo, pero el fútbol así no se juega, la sujeción es evidente, y retrasa la acción de continuidad del partido, por lo tanto, también comparto. Viene esta acción, que para qué hacer gestos, para qué hacer mímica, el árbitro acata lo de su compañero, que le marca una acción, pero vea lo que hace el asistente. Dice que es con la mano. Lo justifica diciendo que fue el que le pegó en la mano, cuando en realidad el jugador nunca le pega el balón en la mano. Dichosamente, digo yo, por parte arbitral, está bien invalidado, pero por posición de fuera de juego. Dichosamente fue invalidado, no por el motivo por el que fue. Sí, correcto, aunque al final de cuentas había que invalidarlo, porque ahí tiene nada más un defensor por delante. Es más, sí, está adelantado. Está adelantado. Está adelantado hasta de un solo defensor. Claro. Hay que recordar que tiene entre la línea de gol y el jugador que remata. Tiene que tener los dos jugadores, lo menos estar en línea con ambos. Y, pues, este es el error que al final de cuentas resuelve la acción bien, pero nunca hubo mano, sino que lo jugó fuera de juego. Alguien Quiroz para Herediano Zapriza. Es un partido bravo, ¿verdad? Muy, muy difícil. Pero vamos a ver qué trae Alguien Quiroz y los equipos, cómo le ayudan al árbitro para que maneje el partido. Bueno, vamos a irnos entonces. Gracias por acompañarnos en esta versión informativa de 26 minutos, 27 minutos. Ya venimos ahora con la previa del juego entre el Herediano y el Zapriza, que inicia a las cuatro aquí en su teletica Galancía. Ya ven. La provincia de las Flores. Heredia recibe uno de los partidos más llamativos de nuestro balompié. Uno que tiene historia, uno que tiene capítulos y que en esa localidad se ha jugado muchas veces. El campeón club es por Herediano, con su noble afición, esta noble provincia herediana, recibe al Zapriza, Herediano Zapriza. Es el juego que vamos a disfrutar esta tarde aquí en su teletica Canal C. Hablar de Heredia, la provincia para mí es fácil. De ahí crecí en mi infancia y adolescencia y un poco más. Así que, pues bueno, de la provincia puedo decir muchas cosas. De lo que es el equipo de fútbol y el partido de hoy también, pues hemos ya un buen rato compartido con ustedes muchos clásicos del buen fútbol. Le es parte de la fecha 5, como ustedes ven aquí, que se está desarrollando con el juego entre Jicaral y San Carlos. Con el gol de Jordan Smith está al frente del equipo norteño. Y en 0 a 0 entre Limón y Guadalupe. Ya lo de la liga y Cartago dice empate a 1. Y la victoria de Grecia lo vimos recién. Viene Herediano Zapriza y más adelante Santos Universitarios. La tabla de posiciones está así. Zapriza podría amarrar ese primer lugar con una victoria o con un empate, pero depende de lo de San Carlos, porque San Carlos con el triunfo ahorita está llegando a 12 puntos. El empate, si el partido de Jicaral se queda así, no sería suficiente para el Zapriza. Pero también el que podría dar un salto es el Herediano, que podría llegar a 11 puntos, desplazar al Zapriza y esperar qué pasa con San Carlos, que tiene altas probabilidades con el marcador que tiene a su favor de mantenerse en ese primer lugar. Ya lo veremos. La liga sí se quedará ahí en 8 puntos. Grecia se queda en 7. Jicaral todavía tiene partido por delante para tratar de darle vuelta al marcador y hasta podría desplazar a la liga del cuarto lugar. Cartago se queda en 6. El santo jugará más adelante, puede llegar a 8. Los Guerreros del Sur se quedan en 4. Guadalupe está empatando en Limón. Podría llegar a 4 puntos o a 6 y ganan. Universitario más adelante jugará y Limón está empatando, repetimos, en casa con Guadalupe. La acumulada. Zapriza está a 10 puntos de la liga, que es el que tiene el mayor puntaje. Herediano 43, 42, 39, 34. Recuerden que esta acumulada puede tener una repercusión para Liga con Kaká, pero eso más adelante en el torneo. Aquí vemos el detalle de la zona complicada del torneo. Grecia con su buen arranque, ya vea 9 puntos de distancia universitario. El que está en el radar, pero con un colchón ahí todavía manejable, es Limón. Limón que tiene 25 y universitarios que tiene 19. Veremos al final de esta fecha si eso se mantiene, si se amplía, si se reduce. Todo eso lo estaremos mirando durante esta jornada. En el goleo, Marcelo Hernández no marcó ayer en Galacuela. En la noche de Pérez Celedón, Keylor Soto lo hizo. Golaños, es muy probable que juegue hoy, tiene tres goles. Y Martínez, veremos si con Guadalupe actúa y logra marcar, ya tiene tres anotaciones en el torneo. Así que estos son los números de ubicación para que ustedes vean cuáles son las posibles repercusiones que puede tener el resultado del partido que estaremos disfrutando aquí en su teléptica. De inmediato nos vamos a ir al estadio del lado de Rosabal Cordero para saludar a nuestros compañeros en casa. A uno le damos la bienvenida, que es Gustavo López. Hace rato no lo visualizábamos, estaba de vacaciones. Queridicha que descansó y felices de que se incorporen. Y para mi querido Felipe, porque yo sé que Felipe es un admirador ferviente de Kobe Bryant. Yo sé que no es un día, Felipe, para los que nos gusta el básquet, no es un día fácil. ¿Por qué? Bueno, es una gran figura del básquetbol a la que, por ejemplo, Felipe, para contar una infidencia. Felipe fue a Los Ángeles a ver a Kobe Bryant despedirse en su último partido. Disfrutó de ese bonito espectáculo. Así que compañeros, para los dos, bienvenidos a esta transmisión. Bueno, gracias Jorge, primero. Y el saludo para todos los amigos televidentes. Muy complacido de estar aquí nuevamente en esta, que es mi otra casa, ¿verdad? Definitivamente. Y Felipe, sí, un poco lo que decía Jorge antes de empezar con el tema. Yo creo que todos estamos impactados, ¿verdad? Esa es la palabra. Independientemente de qué tan amantes seamos del baloncesto, los que nos gusta el deporte, los que nos gusta la actualidad deportiva, Felipe, estamos impactados por el fallecimiento de Kobe Bryant. Y bueno, como bien lo decía, personas como vos, como el mismo Jorge, que siguen tanto la NBA, pues obviamente el impacto es aún mayor. Sí, Gustavo, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Después de mes y medio de ocasiones, me alegra mucho que ya haya vuelto mi querido Gustavo. Sí, yo realmente estoy muy impactado. Esa es la palabra. Ahora no se acuerda de esas imágenes, de ese momento, de lo que se vivió en ese gimnasio, en los que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Y simplemente era algo espectacular. Y a uno le llama la atención que una persona tan joven pierda la vida de esta forma, ¿verdad? Bueno, pero lamentablemente hoy los amantes del deporte en general, pero los que somos amantes del baloncesto, tenemos una gran figura, una leyenda, la última gran leyenda de los Lakers de Los Ángeles. Voy a hacerme aquí al lado, Gustavo, para conversar aquí con Alexander Robinson, defensor del cuadro morado, que hoy no está todavía dentro de la nómina para el partido, Alexander. ¿Qué esperan de este juego? Sobre todo después de lo que se vivió también en la etapa de semifinales, lo que es jugar en este Rosabal Cordero, y qué podemos esperar de esa prisa. También buenas tardes, Alexander. Bueno, primero, muy buenas tardes para todos. Bueno, obviamente venimos con la mentalidad de ganar, de puntualidad 3 para seguir bien en el primer lugar, sabiendo que nos aventamos un gran rival. En el último partido que nos aventamos con hoy es acá, logramos equiparar en muchas cosas que anteriormente estábamos fallando, y por poco nos sacamos la victoria, pero nos dieron los detalles del por qué no lo logramos, y esperemos que esta vez podamos revertir eso y podamos ganar. Fieres que me llama la atención, Alexander, que veo en todo el estadio muchas camisetas del Zapriza, la gente que ha venido identificada con el cuadro Morado. Eso habla también de que creen en este Zapriza y que les gusta lo que están viendo en el terreno de juego. Sí, para nosotros como jugadores, y me imagino que la directiva también nos pone muy contentos al ver tanto Morado que nos apoye siempre en cada estadio que vamos. Y eso es bueno para nosotros, es motivante, y tenemos que responderles también a ellos con buenos resultados. Gracias, Alexander. Muy amable, Alexander Robinson, defensor del cuadro Morado, hoy con Gustavo López a otro sector acá del Rosabal Cordero. Gracias, Felipe. Aquí tengo el número 21 del Club Sportediano. Un placer saludarte, Subander, hoy en un partido que te toca ir al banquillo, pero que tiene enfrente a tu ex-equipo, del cual, pues entiendo, saliste bien, y hoy, pues el fútbol te da la oportunidad de enfrentarlo. ¿Qué sentimiento te embargo? Sí, buenas tardes. Pues no, la verdad, muy contento, ¿verdad? De lo que ha sido, lo que fue mi paso por el Deportivo Zapriza, y no, pues soy motivado, ¿verdad? Un partido bonito para llegar a primer lugar, ¿verdad? Y empezar a hacer valer lo que venimos trabajando, y en lo personal, no, tranquilo. La verdad, como siempre lo he dicho, me destaco como un jugador profesional y trabajador, y pues no, voy a aprovechar, si me toca, la oportunidad y darle lo mejor también. ¿Vas sintiendo cerca la titularidad? Ahí vamos, poco a poco, vamos trabajando para eso. Como lo he dicho, soy un jugador trabajador, y pues por ahí eso es lo que cada jugador quiere, ¿verdad? Entonces por ahí, trabajar, ¿verdad? Ya el momento vendrá. Gracias, Juan. Con gusto. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa, y ya regresamos, porque aquí en la cancha de Zuteletica, juega el gradiano, recibiendo al Deportivo Zapriza. Ya venimos. Y aquí continuamos con Martín por aquí. ¿Cuánto le va a sumar eso al equipo? Sobre todo, por lo que representa a Michael en el plantel. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, sí, no, bien, bien. Creo que un corte bonito, obviamente, que todo lo quiere jugar. Por ahí, bueno, ya Walter hizo sus cambios, y bueno, ojalá eso nos resulte para un partido tan importante como hoy, que creo que queremos ganarlo y sacar esos tres puntos. Tener a Michael Ballantes en la cancha es un factor diferente para el Zapriza. Pues, obviamente, sabemos lo que le aporta al equipo, sabemos la experiencia que tiene. De igual forma, creo que Guzmán, que era el que lo venía haciendo ahí, creo que lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, creo que al final somos un equipo, creo que el que sea ahí lo va a hacer bien, y ojalá eso, con el cambio que se hizo hoy, también nos puede ayudar con lo que hemos venido haciendo. En lo personal, Roy, ¿para cuándo va a estar usted físicamente y cómo anda la recuperación? Pues, bueno, ya esta semana puedo saber un poco más, todavía por ahí faltan, hay una molesta, digamoslo así, pero yo espero en esta semana, ya en los próximos días, ya puedo empezar con el equipo poco a poco. Gracias, Roy. Gracias. Muy amable, Roy, mire, lo dejamos porque tiene que irse también a la parte interna del Camerino, hoy con Gustavo López, otro sector del Estadio Flores. ¿Qué está Bernie Burke? Bueno, Herediano tiene, en este momento tiene ocho puntos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Después de cuatro partidos. Hay un comentario entre la afición que dice justamente, que bueno, que Herediano empieza suave, entre comillas, el campeonato y que poco a poco va incrementando su rendimiento. Eso se dice por cómo han tenido los últimos títulos en Herediano. Pero yo no creo que ustedes hagan ese cálculo de empezar suave el torneo e ir subiendo el rendimiento, ¿no? No, no, bueno, buenas tardes. Por ahí siempre hemos empezado, tratando de empezar ahí ganando, este, por ahí los últimos torneos nos ha costado, pero la idea de nosotros es siempre salir partido a partido, ganar los tres puntos y, bueno, hasta ahorita que estamos intentando seguir adelante y ir ganándolos, pero ahí vamos. Además, contra este tipo de rivales, que siempre son candidatos al título, se golpea la mesa desde el principio, ¿verdad? Se les dice y se les recuerda que aquí está el campeón. Supongo que así lo piensan ustedes. Claro, sabemos que es la prisa de benda. Van a venir a querer estar ahí arriba, seguir de primeros y nosotros tenemos que buscar eso para llegar a habernos a respetar y a haber respetado el campeonato. Sentís que se mantiene la competitividad, tuviste un cierre de campeonato, lo hable, pero bueno, hoy, por ejemplo, un partido tan trascendental te toca estar en la banca. No, sí, por ahí estoy, bueno, yo el cerré jugando, lo hicimos bien, gracias a Dios quedamos campeones y ahora empecé jugando, por ahí Limón no fui, bueno, sí fui, pero no jugué y ahora el compañero que lo hizo, lo hizo muy bien, ahora tengo que respetar y tratar de seguir entrenando y buscando la oportunidad para ser titular, ¿sabes? Gracias, Fernando. Gracias. Que forma parte del banquillo para este partido, Felipe, ante el Deportivo Zapriza, ¿verdad? Adelante, Felipe. Sí, Gustavo, bueno, nada más, ya se fueron los muchachos del Zapriza a ponerse el indumentario oficial y aquí ya va a terminar también la preparación de los arqueros. Quería conversar con Roger Mora por el tema de Aarón Cruz, ¿verdad? Y la continuidad del llamado a la selección, pero me parece que todavía le queda un ejercicio más, Gustavo, acá a los muchachos del Zapriza, así que si quiere voy con usted y ya regreso para poder conversar con el preparador de porteros del cuadro morado. Dale, Felipe, aquí voy a ir caminando hacia, bueno, los jugadores heredianos que ya también se marchan, incluso ya también Esteban Alvarado se marchó adelante, Felipe. Sí, aquí lo tengo, ya ahora sí, ya se desocupó, aquí se van los porteros del Zapriza y queda ya libre Roger Mora, así es que vamos a conversar con el caballero Roger Mora, que es el preparador de porteros. Ahí termina de colocar, de jalar todos los implementos que utiliza Roger también para los calentamientos de los arqueros. Roger, te ha gustado saludarlo, muy buenas tardes, aquí sudando la gota gorda, ¿verdad, Robert Mora? Bueno, Robert, ¿qué ha ganado Arón con esta continuidad y cuánta confianza también ha cambiado en el arquero del Zapriza el ser el titular y el tener tan pocos goles residuos en este torneo, solo un tan? La experiencia, la madurez, la confianza que da la continuidad en el marco, los minutos en el marco y sobre todo el equivocarse es parte de la vida del portero, de la madurez. Todos los porteros pasan por esas etapas, por esas rachas, ¿verdad? No hay uno que se salve en el mundo, pero obviamente como ellos van madurando las decisiones de ellos van siendo más positivas, toman mejores decisiones, los errores van pasando al segundo plano. Y Arón, este, pues lo vemos con más aplomado, con más confianza, con mucho más madurez, tomando mejores decisiones y bueno, obviamente eso nos da mucha confianza atrás. El cero atrás o el mantener pocos goles es parte del trabajo del portero, pero también es parte de los otros diez compañeros, porque ustedes saben que Zapriza se defiende con el balón, teniendo el balón y eso es muy importante para nosotros. No sé, Roger, si hoy acá por el estadio, por la cancha, tienen alguna característica importante a la que deben tener mucho cuidado los guardameteros. Bueno, cuando la cancha sintética está mojada, es tres veces mucho más rápida. Está seca, trabajamos durante la semana en superficie sintética para asimilar un poco lo que es situación real en el partido. Nos encontramos con que la cancha más bien se pone lenta cuando está seca. Sin embargo, cuando se pone lenta, la bola pica irregularmente, es muy irregular. Entonces hay que tener mucho cuidado con los piques que se quedan o que te pican mal. Entonces, para eso entrenamos durante la semana en esas circunstancias. Termino con esto nada más. El llamado a la selección es un justo premio también, ¿oh, muchacho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el Zapri? Por supuesto, por supuesto. Siempre el llamado a la selección es el premio al esfuerzo, al trabajo, a la disciplina, a la constancia y al profesionalismo de los jugadores de fútbol, y en este caso de Aarón, que no es la excepción, ¿verdad? Gracias, Roger Mora. Lo dejamos para que se incorpore al resto del equipo. Vamos a ir a la pausa y ya venimos para la salida de los dos equipos y lo que esperamos es un gran juego entre el ediano y el deportivo Zapriza, aquí por su teletica. Entonces, en el estadio de la de Rosabal Cordero, vamos a ir nuevamente con Gustavo y con Felipe. Compañeros, lo que sí llama la atención es una vez más que aparece Barrantes, Guzmán va a la banca, otra vez vuelve a la banca a Venegas, la banca del Zapriza sí pareciera ser profunda, igual que la de Heredia, pero sorprende todos esos movimientos que pareciera Centeno tiene muy claro desde que arrancó el torneo. Venegas es un, entrecomillado, sacrificado del tema de la formación del Zapriza para tratar de priorizar, por ejemplo, por el lado izquierdo, ya sea Ramírez o en su momento Ariel Rodríguez, por ejemplo, el miércoles pasado. Claro, se ganan cambios muy fuertes en Zapriza con Venegas en la banca y otros futbolistas que puedan aparecer, como también Heredia, por ejemplo, ya lo decía Tavo Komburg, Komburg sentado en la banca, estamos hablando de otro cambio de lujo que tiene Heredia no para cualquier necesidad que tenga José Yacón. Ustedes continúan, compañeros. Yo creo que vos dijiste, Jorge, y no sé si compartís, Felipe, la clave, los dos equipos tienen planillas muy profundas o muy completas, para llamarlos de otra forma. Sobre uno de los banquillos, tanto Heredia no como de Zapriza, y tienen otro equipo titular prácticamente en el banquillo. Y también conocemos y sabemos que el primer mes y medio del campeonato iba a estar plagado de fechas, lleno de fechas, y yo creo que por eso un poco también la alternancia, ¿verdad?, de los futbolistas. Sí, en el caso del Zapriza, yo creo que Zapriza ha ganado de su profundidad en la banca. Heredia creo que la ha tenido siempre. El Zapriza no lo tenía. Ahora el Zapriza sí la tiene para este torneo, y además recordemos que el Zapriza está a la vuelta de jugar con Kaká, y yo creo que también Walter Centeno le da prioridad un poco a la rotación de jugadores claves en el medio campo, quiere recuperar a Valorantes, que siempre ha sido un futbolista determinante en el Zapriza, y necesita tenerlo con ritmo después de la lesión, y por eso también aparece hoy en Terriza. Y hay que tener en cuenta una cosa que tal vez en eso se nos olvida, porque es algo que viene del torneo anterior con respecto a los jugadores de Zapriza. La sobrecarga de juegos que tuvieron en el torneo anterior, hombres grandes ya como Barrantes, por ejemplo, o Golaños, o el mismo Johan Venegas, que digamos que no es tan mayor, pero que tuvo una sobrecarga de partidos importante, incluso con una pérdida de peso que a mí me llamó la atención. Creo que eso es una cola que se arrastra al torneo anterior, y que todavía hay una recuperación física y muscular importante que le están cuidando en este torneo. Y creo que tenía que ver mucho con lo que estábamos hablando. Ahora, Gustavo, no tenía una profundidad en la banca como la tiene ahora, y Walter tuvo que apelar a su equipo titular para ganar el torneo de la CONCACAF, y para ganar la liga CONCACAF, y para también tratar de llegar a la final acá, que al final no lo logró. Pero bueno, ahora el Zapriza sí tiene gente en la suplencia, ¿verdad? De muy buen nivel, de muy buen nivel. Hablamos, por ejemplo, de jugadores como Jonathan Martínez, de Ariel Rodríguez, de David Guzmán, de Jael López, o sea, tiene una banca con buenas figuras, y todavía en etapa de recuperación, Roy Miller, por ejemplo, Alexander Robinson, y otros jugadores. Y heredieron con lo de siempre, ¿verdad? Se ganan incluso más defensas, Aarón Salazar, que fue titular indiscutible la temporada anterior, sigue en el banquillo. Ya salen los suplentes del Deportivo Zapriza a la cancha, Felipe. Sí, aquí va Walter Sendén y va a los futbolistas también del cuadro chivaseño, aquí los vamos a acompañar, aquí va Johan Benínguez también. Bueno, Johan, me parece que un muy bonito ambiente, ¿verdad? Para hacer un torneo, un partido tan rápido en el torneo, con muchos aprisistas y muchos heredianos, también le decían mis compañeros. Bueno, sí, la verdad es que va a hacer un partido muy bonito, lo bueno es que las familias puedan venir al estadio y disfrutar como sea de un excelente partido. Sí, me esperaba un poco más de gente, pero bueno, todos concentrados en lo que debemos de hacer. ¿Alguna rotación que se antoja lógica si se toma en cuenta que está también a la vuelta la conga cápita para usted? Sí, claro, obviamente uno siempre quiere jugar pero uno confía plenamente en las decisiones del profesor, sabemos de que él busca lo mejor para Zapriza y personalmente me siento a un gran nivel esperando la oportunidad para ayudar al equipo. Gracias a Johan Benínguez. Gustavo. Gracias, Felipe, sí, aquí estoy con los hombres que van a saltar a la cancha, Randalas o Feifa, bueno, vamos caminando porque ya generan la orden de salida. Bueno, estos son partidos como se lo decía a un compañero suyo para golpear la mesa. Si bien el campeonato es incipiente, Zapriza siempre es un aspirante al título. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mira, es el rival de turno y sí, claramente, pues Zapriza siempre está metido en los últimos cuatro equipos que entran a semifinales y demás. Yo creo que lo más importante aquí es resaltar que hoy tenemos que hacer valer el gran esfuerzo que se hizo el Limón para sacar los tres puntos y qué más bonito que en un partido como estos, ¿verdad? Gracias, Randal. Aquí vamos a ir también por la gente del Zapriza que va a saltar a la cancha y su capitán, el Michael Barrantes. Esos partidos que aunque el campeonato está empezando, son vibrantes y se empiezan a medir fuerzas y se empieza a hablar de los aspirantes a título. Michael, por temprano que sea. Sí, sí, buenas tardes, saludos a todos. La verdad que sí, se tiene toda la razón, son los partidos que muchas veces dictan el campeón y la verdad que hoy venimos con la misma seriedad de casos que siempre venimos a afrontar estos partidos. Gracias, Michael. Voy a ir con Felipe que está en otro sector. Gracias, Gustavo. Aquí se van a colocar los dos equipos, vamos a dejar la fotografía oficial de saludo tanto del cuadro morado que hoy viste completamente blanco como el tradicional camiseta roja con amarillo, la pantaloneta negra y las medias de color negro del Club Sport Herediano. Creo que también es un buen momento, Gustavo, para incorporar a la gente, a nuestros compañeros de la parte alta o vamos de una vez con don José Yacone. Adelante. Sí, tonados para saludar al técnico del campeón nacional, don José Yacone, que como les vengo diciendo a los dirigidos, es cierto, el campeonato está empezando, pero yo no creo, como alguna gente dice, que el heredero empieza solo el campeonato y que sabe cerrar. Yo no creo que se mida así, yo creo que alguien como usted siempre va a tope desde el inicio. Siempre, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, siempre queremos ganar. O sea, cada partido que afrontamos lo planeamos con la ilusión de obtener los tres puntos y este no es la excepción. Con una, entre comillas, facilidad, que es la profundidad que tenés en la alineación, ¿verdad? Sí, sí, es una planilla completa. La verdad que más bien el problema es elegir al que va a quedar afuera porque en realidad todos los jugadores tienen un muy buen nivel. Gracias, José. Con gusto. Bueno, ahí teníamos al técnico del campeón nacional. Voy a ir a la parte alta del estadio, Eladio Rosabal Cordero. ¿Y quiénes están ahí, Felipe? Hoy regresa todo el mundo. Mi querido Gustavo, más a todos, me les presenté cuando llegaron acá al estadio a mi querido Gustavo López, Daniel Quiroz, que tiene una semana menos de vacaciones que Gustavo, y el regreso también de Claudio Fades. Dice que nos alegra muchísimo además que esté ya prácticamente al 100% fiera, fiera. Parte alta del Rosabal Cordero, Dani, las formaciones para este partido. Buenas tardes, Felipe, Tavo y amigos televidentes de Soteletica. Gracias, Felipe. Contento de estar nuevamente por acá y listos ya para la transición de este partido de Lidiano que llega al terreno de juego con el cuartamento Esteban Alvarado con el 1, Oscar Esteban Granado 5, Yendi Ruiz con el 7, Diego González con el 11, 12, Randa Lassofeifa, 25, Keider Bernard, 28, Gerson Torres, 29, Nexaril Rodríguez, 34, Ariel Soto, Keiser Fuller, 37, Keiner Brown con el 99, complementa el equipo de José Yacone el cuadro del club es por el de Lidiano que enfrenta a Zapriza con el portero Arón Cruz con el 13, con el 2, Cristian Bolaños con el número 5, Giancarlo Agüero con el número 9, David Blamires con el 10, Marvin Angulo, Michael Barrantes con el número 11, Ricardo Blanco con el 12, Mariano Torres con el número 20, Manfred Ugalde con el número 27, Luis José Hernández 29, y Aubrey David con el número 52 completando el equipo que dirige Walter el paté centeno para este clásico del buen fútbol en este escenario bonita tarde acá en Heredia, Alin Quirós ahí lo tiene en pantalla, es el árbitro central con William Chou, Alejandro Fernández y David Gómez, el cuarto árbitro esta tarde en este juego de la fecha 5 del campeonato nacional, ya vamos a integrarnos adelante a Claudio Fabián y también a Cristian Sandoval, de momento algún detalle más compañeros, ya va a arrancar el compromiso aquí en Teletica, pero no, aquí todo listo, nada más esperando que se despejen las bandas pero estamos listos, perfecto, entonces le corresponderá el movimiento de pelota al clubes por Herediano para esta primera parte, ahí tienen al señor Alin Quirós finiquitando simplemente detalles para el compromiso y ya todo listo aquí en su Teletica canal a las 7 los asistentes William Chou y Alejandro Fernández también el cuarto árbitro que terminaba de dialogar con los banquillos tanto del Herediano como del Zapriza y el señor Alin Quirós cronómetro en cero por parte de Quirós el pito por parte de Alin y a lo que veremos aquí en Teletica es Herediano y es el Zapriza en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos la pelota ya en movimiento y David Ramírez tomando control sacando marca de Keisha buscando con Manfredo Ugalde Ugalde de frente con Keiner Brown hay falta de Brown que marca el central tiro libre que se va a cobrar muy buenas tardes Claudio Fabián gusto tenerte también Claudio por acá igualmente Daniel un placer de siempre un saludo para todas las amigas y amigos de Teletica Deportes bueno dos equipos animadores hoy esperamos realmente un muy buen partido los dos plantean tácticamente lo que vienen haciendo habitualmente hoy Barral que es el titular y va a ocupar la posición de David Guzmán metiéndose en la línea de centrales en este 3-4-3 que plantea Walter Centeno para esta temporada ahí estaba la infracción en repetición va a cobrarse tiro libre entonces frente al balón Mardin Angulo y Mariano Torres vamos a ver quien cobra movimiento en el área buscando Zapriza fue Mariano el argentino en el centro del río del camino saque de puerta dice Alin Quirós y la estadística allá en el estudio de Darían Calderón pero acá con la presencia de Cristian Sandoval Pacheco Cristian buenas tardes hola Manny que tal buenas tardes saludo muy especial para todos juego 131 la historia entre Zapriza Herediano aquí en el estadio Eladio Rosabal Cordero desde 1950 con un Zapriza que tiene 9 partidos de no vencer al Herediano aquí en el estadio Eladio Rosabal Cordero veremos si se mantiene esa hegemonía florence en los últimos encuentros o de lo contrario Zapriza la romperá en esta tarde aquí en el Rosabal Cordero ahora el jugador lesionado detiene inmediatamente la acción Sendrick y detiene la acción inmediatamente el señor Alin Quirós para que ingrese el cuerpo médico le van a tratar al jugador Sendrick Rieser ¿está vos? sí, sí, sí ahí me parece que el golpe es cerca de la cabeza y por esas circunstancias que se detiene el partido inmediatamente pero desde aquí observamos al jugador ya un poco mejor obviamente el golpe es lo que pesa pareciera que el aficionado sigue ingresando también a Carlos a Val Cordero por lo menos ahí cierto movimiento en el sector de sol o de sombra más bien y ahí recibe la atención ya el jugador Hendrick mientras se recuperan siguen atendiendo un golpe fuerte Daniel porque es el despeje de Michael Barrantes que despeja el balón violentamente está muy cerca Jamie Ruiz y el impacto es fuerte realmente y sigue siendo atendido luego de que despejaba la pelota de Honda Cruz la verdad es que en ambos sectores de la gradería tanto en el sector de sombra como de sol sigue ingresando el aficionado el aficionado a esta altura ya de 3 minutos aquí en Soteletica ganan 7 siempre con los 3 torneos de cruzura bueno repasando la alineación del campeón nacional el actual campeón el herediano vemos que el sistema es prácticamente el mismo es en 4-4-2 granados a Zofeyfa como los pilares en la mitad de la cancha hoy mucha velocidad con Estadir Rodríguez por derecha y Torres alternando por izquierda y dos hombres en punta Heider Bernat como número 9 centro delantero Luis haciendo el enganche jugando media punta y ahora la pelota ya en movimiento otra vez la salida por parte del Zapriza con Mame en Angulo Angulo abriendo para Luis José Hernández Hernández vuelve a todas con Marvin Oscar Esteban llega a la marca entregando pelota para Mariano Torres el argentino levanta la cabeza y el trazo es bueno para Hernández va a llegar Keitsch el primero recortando y recuperando para que monte salida ahora el equipo el deano tomando control Nexalí Rodríguez Oscar Esteban sacó la marca a Mariano 30 otra vez para Nexalí abre bien acostado va el equipo el deano yendo en secuestra los parecemos también tiene que aplicar freno la marca de Aubrey David y el deano igual en acción Nexalí logra meter el centro la pelota cortando tiene que llegar Ricardo Blanco para votar tiro de esquina bueno gran cierre defensivo de Blanco pero muy buena jugada Nexalí Rodríguez parecía que no se había animado el uno contra uno y después lo decide muy bien ganando línea de fondo ahí a mitad de camino buen centro por la delante de línea mejor cierre de Blanco con el movimiento otra vez Nexalí Rodríguez intentando el equipo deano hacia atrás tomando control Gerson Torres tiene que respaldar con Gabriel Soto va a jugar despresionar Soto arriba deja correr es buena para Nexalí a topra Yendo y levanta un gol cerca cerca el equipo en el diálogo la tuvo y dale como ir Yendo Ruiz bueno fue clarísimo la que tuvo Ruiz se la baja muy bien Nexalí yo creo que la ataca antes no la deja caer quizás por el deseo de querer concretar la jugada parte habilitado a mi entender buena habilitación de Rodríguez si no la deja caer y la volea es alta una chance más que propicia se le va a Ruiz acá la vemos en la reiteración la toma muy de arriba y le pega abajo al balón eso hace que se equivoque la definición raro en Ruiz verdad que este tipo de jugadas no perdona habitualmente estaba ahí para el primero del equipo ya venía saliendo también el guardameta de un cruz a tratar de estorbar precisamente la acción de Yendrick Aubrey David Oscar Barramínez anticipa a Keiner votando Brown Cristos Hernández al cobro y tiene a Keiner Brown que se ubica de nuevo por el centro en zona defensiva Aubrey David para su capitán Michael Barrantes Barrantes ahora en el control de la salida Giancarlo Agüero Ricardo Blanco tiene Ricardo toque corto para Marvin Angulo vuelve para Giancarlo Agüero este con el argentino Mariano Torres ahí sobre medio campo tocando esa prisa Aubrey David hacia atrás con Michael Barrantes la presión de Yendrick y va a perseguir también a Keiner Bernard a Giancarlo Agüero Ricardo Cristian Bolaños Blanco Marvin Angulo toca y toca al saprisa busca llevar vuelven con David Ramírez Mariano ahora con Aubrey David David al movimiento con Manfredo Galdi le cuesta a dominar llega Keiner le mira robando recuperando Keiner y un Galdi en el vio saprisa con más posesión como es habitual este equipo sapricista tiene mucho el balón lo tiene bien y es una secuencia interesante de pases aunque está carente aún de profundidad y ahora se va a cobrar de manos para el equipo Herediano Mariano Torres pelota suelta Aubrey David Ugalde llega a colaborar la baja la pone sobre Césped respalda con su capitán que Barrantes Bolaños aparece en escena la pide también para llevar en control tres dedos para Ricardo Blanco abrindo el costado Saprisa intenta Herediano se cierra caminamos en seis con cincuenta en la primera parte en Teletica Deportes Bolaños Ricardo Blanco Blanco tiene que retroceder con la presión de Gerson Torres Cristian Bolaños en este servicio Bolaños el servicio bueno para Ramírez pero salida en posición fuera de juego regla once en aplicación que buen pase igual de Bolaños con muy buena intención la diagonal de Ramírez que también fue correcta estaba todo inhabilitado y tenemos información Jicaral uno San Carlos uno William Fernández con el empate en el marcador así que en el estadio de Jicaral Jicaral y San Carlos ya en el segundo tiempo están empatando uno por uno en el marcador había puesto Jordan Smith el primer gol en favor del cuadro de San Carlos en este compromiso que es un partido también importante por la pelea de los sitios de clasificación de un cuadro de Jicaral que lo ha hecho bien en el torneo y bueno y están empatando uno por uno mientras que en el otro compromiso de momento Limón y Guadalupe están empatando cero por cero también en esta jornada número cinco del campeonato nacional recordándoles también que ayer tuvimos dos encuentros en el torneo empate uno a uno en el estadio Alejandro Morel asunto y el triunfo sorpresivo de cuatro a uno de Grecia sobre el municipal Pérez Jicaral de Xalir Rodríguez Ramírez llega a la presión termina recuperando Mariano Torres Luis José Hernández Mariano Fernández se abre camino la lleva Hernández se le muestra a Ogalde la pelota para él lo pone a correr primero Soto la cobertura llega para ganar sobre Manflugald que sigue en persecución tiene que desahogar Ariel evitando el tiro de esquina y de manos Luis José Hernández de vuelta Ariel Soto para ubicarse en su zona tomó para Ogalde de Barrida llega en Xalir Rodríguez y pertenece al Zapriza siempre el saque de banda ahí indica más bien el central que había fuera de juego así que el balón será en poder de Esteban Alvarado el guardameta del club es por Herediano para proyectar nuevamente y empezar a buscar ofensiva hacia el marco que defiende Aaron Cruz de momento el cero por cero de marcador a mí de Barrantes de cabeza Michael la busca Angulo gana sobre buscar Esteban y Arson Torres presión de Ricardo Blanco robando Blanco Marvin Angulo también se cruza Ogalde la recupera Bolaño se ha recosado la pelota para Eficia viene Ricardo Blanco saca el área Angulo también viene en centro ahora llegó Angulo la botó cerca cerca el Zapriza la tuvo Angulo Claudio bueno clarísima también la chance que se pierde Angulo una buena jugada ofensiva de Zapriza rápida transición Ugalde lo hace bien apertura para Bolaños le queda ahí propicia la quiere atacar lo hace un poco tarde de sobrepique increíblemente también como la de Ruiz anterior esta fue igual de Clara o más aún ahí llegaba robándole la espalda Keiter Brand que ataque rápido que contraataque rápido fue el Zapriza que metió cuatro hombres en el área rival en apenas segundos convención aparte Claudio para el hermano Fred Ugalde que él es el que el que organiza ese contraataque del Zapriza y extiende el servicio para Cristian Morales y luego no pudo ahí invocar el balón Angulo superando a Kenneth Brown y ahora balón dividido Ugalde con el desvío de Ariel Soto así que pertenece al conjunto borrado Ricardo Blanco al cobro por esa zona derecha en ataque del Zapriza zona izquierda en zona defensiva por donde se mueve Diego González el lateral del conjunto de José Yacole y ahora Ramírez peinando pelota abriendo para Hernández vas a prisa vamos a ver qué pasa Hernández busca abrirse camino busca por el centro para Ogalde Man renojó en el dominio Oscar Esteban para Alvarado y Alvarado revienta y al costado la pelota también escapa Cristian vamos con el primer dato claro del compromiso y de un caso que yo creo que será uno de los jugadores que vamos a ver con mayor continuidad en el cuadro rojo amarillo y se trata de Keider Bernard que él aparece en la formación estelar del cuadro rojo amarillo que es el segundo partido como titular que había sido titular en el encuentro de Ojo ahora se empiezo para el exanido la oportunidad viene para el gol remate gol 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 mirada fija en la pantalla de Teletica de Portes porque campeón vean el trazo y se viene a espalda de todo el mundo resuelve la domina y pum el balón que no cambiar hasta el fondo de la cabaña de los cruces en 12 minutos el 1-0 Claudio Fabián Cicia y el Teletica de Portes Cabriol bueno hay que abonarle a este señor a Bernard el gran pase que hizo pero previo al pase como levanta la cabeza y ese segundo que se toma es para desconectar toda la defensa saplicista y detar a su compañero de cara al gol después le exalía hace todo bien la definición cruzada lo toma corriendo a Cruz y achicando para el 1-0 gran jugada gran pase de Bernard y una muy buena definición de Rodríguez para el 1-0 octavo gol en la carrera del upaleño Nextaní Rodríguez que está marcando de esta manera su segundo gol del torneo Nextaní Rodríguez de 21 años que marca entonces de esta manera su segundo gol del campeonato y de un herediano que con este resultado sería líder del campeonato nacional el cuadro Florencia de momento como se presenta la tabla de clasificación y ahora buscando la pelota otra vez el cuadro Florencia para ir hacia el ataque y marca con falta de Giancarlo Bueno marca el señor Quiroz hay que señalar también que el propio Agüero en salida es que pierde el balón buena presión de herediano que es lo que precede la jugada lo que inicia la jugada del posterior gol de Rodríguez en 11 minutos llega la notación primera en el compromiso cuando había tenido mayor organización ofensiva esa prisa por lo menos en los primeros 11 minutos el herediano aprovecha esa posibilidad y ahora Oscar Esteban Granados intenta ahí devolver Bernard termina limpiando Hernández con la presión en la marca de Oscar Esteban Alcozado saque lateral Keiser Fuller al cobro y esa Keiser cobrado para Jendrik intenta Ruiz extender servicio a su compañero Bernard pero no puede se va afuera saque de puerta a veces se instala digamos en el fútbol nacional en el fútbol mundial el hecho de que tener más la pelota significa ganar el partido y ya está demostrado que la tenencia del balón es algo importante pero no es determinante en el juego al final de cuentas se gana con goles y eso es lo que tienen que buscar los equipos en el terreno de Juan Gerrano a la Sofe y con el freno el capitán buscó al costado y eso en Torres se incorpora Torres entre dos busca con Randa deja pasar a Sofe y va Mariano que también pasa a tres dedos el servicio bueno para Randa trabó remate y el cuando metaron cruz cuando estaban al parado le hacían la chula pared pase de Granado a tres dedos algo inusual en Granado porque no lo vemos generalmente hacer ese tipo de asistencia realmente muy bien para destacar los dos volantes de contención se combinaron para una muy buena jugada creo que el que queda trabada hace lo que debe hacer la Sofeifa no tiene recorrido la pierna y va a las manos de Cruz ahí estaba el servicio de Óscar Esteban Granados los chicos y pensamos comer en gallitos y con tortirricas lo hacemos de todas las formas y sabores facilito sigamos comiendo rico en gallitos con tortirricas la tortilla de los picos tortirricas ahora costado la pelota se cobró y es el de atrás el capitán Michael Barrantes organizando Barrantes para Mariano Torres y Torres ahora con presión hay una cuestión táctica hoy los que juegan por fuera están jugando más interior más cerca de la mitad de la cancha de sus compañeros y dejan el costado de los laterales para marcar esto quizás lo de Jacone es pensando en el rival que acumula mucha gente en la mitad de la cancha a esa prisa entonces hoy Nestari Rodríguez y Torres juegan un poco más centralizados para ayudar en la marca Ricardo Blanco saca la marca Ricardo otro más en el camino va al fondo intenta al centro se mete en el camino Ariel termina votando tiro de esquina Claudio el partido es bueno ese termino Daniel amigos televidentes 15 minutos de juego hubo dos incidencias clarísimas dos goles fallados y después se da un gol concretado por Erediano en un muy buen partido en estos 15 y 16 minutos tiro de esquina Movistar aquí todo que va a cobrar ahora el Chapriza buscando la paridad se inserta Hernández Bolaños en el área Mafia Dugalde que está también David Ramírez y Ancarlo Agüero cuando se cobra tiro de esquina Marcadores Florencia está bien haciendo presión pero usted lo observa en pantalla el cobrador para Angulo viene cerrando la pelota intentaba Agüero rebotó Oscar Esteban recoge Barrantes respalda atrás con Ricardo Blanco persigue Keisha Blanco vuelve para su capitán Barrantes y este para Mariano Torres para Mariano Pulo pide la pelota a Marvin deja con Giancarlo Agüero este otra vez con Marvin Cristian Bolaños para Angulo a la espalda recortando Agüero recuperando Herediano Oscar Esteban Keisha y Luis ahora Jendrik filtrando para Nexaní Rodríguez aparece ahora Ricardo Blanco atrás con Aarón y Aarón que tiene que reventar presionaba Nexaní balón dividido no pudo Oscar Esteban lo hace Gerson Dobres a Keisha Habíamos quedado pendiente con el dato claro en el momento en que caía el gol del cuadro del club es por Herediano y es que les hablaba del apellido Bernard porque Keisha está jugando su tercer partido con el cuadro del Herediano su padre fue gran figura del cuadro Herediano durante las temporadas desde el 2005 hasta el 2008 2009 y Keisha Fernand es el noveno o la novena dupla de padre e hijo que se pone en la camisa del cuadro Herediano posiblemente de las más reconocidas lo de Marvin Obando los padres Marvin Obando hijo los guanchos de Javier Vicente Carlos y Pablo lo de Ismael y Edgar Quesada o Enrique Junior Díaz también otros que lo han hecho tal vez con no tanta presencia por ejemplo como lo de Jorge Ulati Jorge Ulate hijo Juan Carlos Alfaro y el caso de su hijo Juan Alfaro que estuvo en la temporada anterior los Alvarado y los Elizondo que también subieron en la nómina del cuadro de los amarillos de esos padres e hijos que en algún momento estuvieron con el cuadro de la llave veremos si Keisha tiene esa posibilidad de hacer tanta historia como lo hizo Kurt Bernard en el cuadro de los amarillos en el tanto claro que sí el Barrantes ahora que organiza les queríamos dar los suplentes para que vean que cada equipo tiene prácticamente otro plantel titular ahí en el banquillo por ejemplo el equipo herediano deja a Brian Segura a Aaron Salazar a Orlando Galo a Jelzin Tejeda a Berni Bull la oportunidad de remate está por parlamenta gol 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 mucha prisa gol mirada fija en la pantalla de Teletica de Comed rubbish porque cayó el gol el centro que llega el balón queda botando remate que está preparado pero le queda ahogante para que llegue simplemente a empujar y verra al fondo la cabaña para el uno poluno del marcador 18-200 Bueno, el que la baja es Hernández, que le gana a Fuller, lo cuerpea y le gana bien por arriba. Después le queda a Ugalde luego de un rebote. Me parece que hay una desconcentración defensiva de Brown, que la tiene cerca para despejar. Cuando el balón bota, ya es tarde para que reaccione el central. Después Ugalde con la caña de pescar, ¿no? Ahí cerca para dar un pase a la red y empatar el partido. Alfredo Ugalde Arce, este muchacho que es oriundo aquí de la provincia de Heredia, y Azdemar va a estar marcando su segundo gol del torneo. 12 goles acumulados en la primera división para este muchacho, que lleva una muy buena media goleadora en el fútbol de la máxima categoría. 376 goles ha marcado Zapriza Lerediano desde el año de 1949. Ahora sí, don Gustavo López Cárcamo, con el reporte de los banquillos que teníamos en el cuadro del Zapriza. Sí, cuando pita una falta que le hacen a Manfredo Ugalde, vamos a ver si va a sacar tarjeta. En el caso del Zapriza está el guardameta Alejandro Gómez, Walter Cortés, el joven que debutó a mitad de semana, Yael López, David Guzmán, Johan Venegas, Jonathan Martínez y también Ariel Rodríguez. Y no hubo tarjeta en la jugada, David. Perfecto, Tavo y Felipe, las alternativas entonces, tanto de Yacone como de el Paté Centeno, a utilizar a lo largo del partido apenas tramitamos 20 minutos del primer tiempo. Estamos llegando prácticamente a la mitad del camino de la primera parte. Queda muchísimo por jugarse y esas son las opciones que tienen los dos equipos. Lo decía bien Tavo ahora con buenos jugadores para buscar el relevo y buscar nuevas alternativas. Y el balón se va al cosado, saque lateral que va a realizar Keiser, cobró Keiser. Óscar Esteban, Nextalí, dos a la marca, Botón y José Hernández, de nuevo es Florencia. Keiser, tiene Nextalí, tiene a Óscar Esteban, llega Yendrick también. Lo encuentra aquí en referenciales, demostró Yendrick. Pero devuelve muy fuerte y termina obsequiando lateral ahora para el Zapriza. El partido sigue siendo de trámite parejo. Herediano es un equipo que se siente mejor agrupándose y saliendo rápido que proponiendo el juego. Caso contrario, Zapriza, que le gusta tener más el balón, hacer más secuencias de pases para poder así controlar el partido. Ahora los grandes peleaban la pelota con Keiser. Y ahora la falta también sobre Óscar Esteban, de Granados, de David Ramírez. Randa la sofeí para el cobro, el capitán de al costado, Nextalí. Lo pone a correr con la marca de Hernández. Vamos a ver quién gana esta partida. Ha ganado varias, ya Nextalí Rodríguez. Y esa vuelve a hacerlo sobre Hernández. Con la caña de amargura lo tiene, va hasta el fondo. Y le salva a Ángel, también el cañer 2, el que le corta. Y escala en Kiros cuando le da aficionado, podría faltar. Sí, la jugada también le quedó a la de vuelta. Haciendo desequilibriante Nextalí Rodríguez cuando se anima a ir uno contra uno. A veces por velocidad y como en este caso por habilidad. Ganó línea de fondo. A mí me llama la atención que se haya dejado caer. Siempre le doy la derecha al delantero ahí. Cuando se deja caer es porque algo pasa. Acá vemos, llegada de línea de fondo. Hay un forcejeo arriba. Creo que la quiere vender un poco más de lo necesario Nextalí Rodríguez. Me parece a mí que es un forcejeo y no es más que eso. Hay contacto, pero para mí no es falta de penal. Y no reclamó mayor cosa tampoco Nextalí. Incluso se volvió a ver y se dijo algunas cosas con Luis José. Que le decía que no se tirara y él explicó algo también. No reclamó mayor cosa al jugador herediano. Un agarronazo ahí entrando al área. En la línea prácticamente. Y ya luego sí la vende el jugador del equipo. Hay que abonar el estallero Rodríguez. Que es lo más incisivo en el ataque herediano. Siempre por derecha. Pero también ha ganado más de la que ha perdido en ese uno contra uno. Y ha tenido dos problemas. Mira, Luis José Hernández. Por lo menos ya en esos 22, 23 minutos que tenemos de la primera parte. En varias ocasiones la ha complicado. Y ahí lo sacó en taca. Y ahora va David Benítez. Va Zapriza montando ataques. Se anima a rematar sin problemas. Hace bote el cuartamento en el camino. Recoge el ganado. Y sigue siendo, Claudio, también la zona donde el Zapriza creo que más adolece. En este arranque de campeonato. Con cierta solidez que ha encontrado del medio campo hacia adelante. Con alternativas en zona defensiva. Pero tanto así que ya en la lateral izquierda han jugado. Luis José Hernández. El joven Walter Cortés. Y Luis Estúbar Pérez. Que han aparecido en esa formación del Zapriza. Ah, bueno. Y sumemos a Uri David. Que también apareció jugando como lateral izquierda. En el cuadro del Zapriza. Lo cual también evidencia la debilidad que tiene el Zapriza por ese sector. Sí, David fue el que le dio más estabilidad en la marca. Lo que pasa con David es que no tiene tanta subida. Pero sí, el secretario se ha creado más estabilidad marcando esa zona. Pero recuperaba la marca Gerson Torres. Ese auto de servicio. La marca sobre Agüero. Pero no pudo alcanzar. Le permite recuperar a Zapriza. Se paga también Gerson Torres. Resuelve ahí el cuadro morado. Con Mariano y con Blanco. Buscan a Ogalde. Intentaba Manfred. Que deja pasar el balón en la acción de Keiner Brown. Y el cuartamento de Esteban Alvarado. Para salir otra vez a coordinar el ataque al conjunto florense. Diego González. Ariel Soto. Randal a Sofeifa. A Sofeifa. Con Bernard. Al frente la pelota. La busca barrantes. Llegaba la presión de Jendrik. Limpio Michael. La baja Randal. Y la disputa de Mariano Torres. Se gana la primera. El compromiso Felipe. Sí. El reclamo del 9-20. Que dice que ya había otra falta. Llegó Michael Barrantes también a reclamar. Pero al final se lleva la tarjeta Mariano Torres. Esta acción sobre Randal. A Sofeifa. Que ahí está conversando con Mijan. Y Quiroz a centrar el gol. Y hay un duelo en la mitad de la cancha. Los dos volantes de contención de Mediano. Con los dos de Zapriza. Sí. Le pega abajo y arriba. Como decimos en el barrio. Le hizo pelo y barba. La verdad. Le pegó abajo y también con el codo arriba. Está bien sancionada la falta. Y también la amarilla. Y ahí está Mariano Torres. Entonces la hizo gallega. Va a cobrarse tiro libre que pertenece. Es el duelo en la mitad de la cancha. Con los dos volantes creativos de Zapriza. Porque Torres y Angulo son creativos. Y los otros dos son más de corte. Y qué es dar lo mejor para el mejor país. Dar lo mejor para el mejor país es velar por tener playas sanas, bosques verdes y pueblos limpios. Sardimar quiere hacerlo. Por eso cuenta con tres certificaciones ecológicas internacionales para ayudar a mantener los océanos y los ambientes sostenibles. Sardimar, lo mejor para el mejor país. Sardimar, listo para cobrar tiro libre ya. Ahora, Brandalas Ofeifa. Y arriba Oscar Esteban. Siempre sube Brown. Tiene el pase largo ahí buscando precisamente el movimiento de Keiner Brown. Recogió el guardameta a Aron Cruz y ahora se dispone a sacar el portero de Zapriza. Abajo con Giancarlo Agüero. Desde atrás organizando. Empiezan a ilmanar los dorados. Y el entiano mantiene la tónica de ir a presionar. Ahí al frente con Yandrick, con Nextarín y con Kendelberg. Con Aubrey David. Luis José Hernández. Para Aubrey David. Atrás con Aron Cruz. Se complicó a lo... Vuelve con Aubrey David que se abre el costado para buscar precisamente. Respaldar a su compañero y guardameta que viene desde atrás. Viene otra vez para salir porque el día no presionan. Y le complica el conjunto dorado. Giancarlo Huero. Encuentra la vía. Camino no lo encuentra. Aubrey David. Oscar Esteban. Recortando. Pidieron el balón. Exaní. Con otro lado Rodríguez. Sigue en Exaní. Anticipa ahora por detrás Angulo. Recuperando bien la acción con Hernández. De taconazo se adornaba. Ricardo Blanco. Tocó la marca de Asofei. Faya y falta de Randa. Se la tiró luego en Franza Prisa. Llegará a cobrar Aubrey David. El corto lo hace con Giancarlo Huero. Quisaba la repetición. De la clase de lujo Marvin Angulo. Para superar ahí la presión que establecía en ese momento en Exaní Rodríguez. Resolvió bien ahí Angulo. Pero su galde que colabora para llevar al frente en el San Prisa sería tarjeta también. Para Randa la Asofeifa. Es la segunda falta consecutiva. Antes se la hizo a Blanco. La reclamaba a Walter Centeno. Y ahora una falta por detrás a Manfred. Y por eso la tarjeta amarilla para Asofeifa. Bueno, un Ugal de Movedizo que sale de su zona de influencia para apoyarse. Sí, lo toca para atrás al joven, el juvenil delantero de esa prisa. Que además del gol, siempre busca a los costados. Intenta pivotear, participar del juego ofensivo. Y cuando no le llega la pelota, se las ingenia para ir bajar 15, 20 metros y auxiliar al equipo. Y ahora va a cobrarse un tiro libre con Blanco Barrantes. Poniendo otra vez en juego el balón. Atrás para controlar a Michael Barrantes. Abriéndose el camino, Michael. Ricardo Blanco. Con la presión a Ricardo Blanco. Viene detrás Ricardo Blanco. Para vos que querés pasar más tiempo con tu familia, Crea tu comunidad a Colby y obtener beneficios exclusivos. Unir tus servicios a Colby, los pago más hogar. Y elegir gratis algunos de los beneficios. Solo tenés que ingresar a la app Colby. Y buscar la sección de comunidad. No esperés más. Unir ya tus servicios. Colby. Otra falta más, otra infracción. Ahora te controla que amarillo. Soto se encargará de poner hacia el frente. Donde está Kader, donde está Yendrik, Gerson. Empeinaba la pelota Yendrik. Baito, Barrantes. Falta de Kader. Bernard. Lo que señaló el central Quirós. Bueno, la experiencia de Barrantes ahí, ¿verdad? Apenas sintió contacto del experiente Barrantes. Se desplomó y el árbitro compró esa falta. El árbitro se sigue agrupando. Como que se comprime atrás y obliga a esa pisa a jugar largo. A intentar buscar un pelotazo profundo. Alterna de Herediano. Presión alta, compresión baja, intermedia. Entonces Barrantes abriendo para Aubrey. De aquí de salida el conjunto corrado. Tiene Hernández, tiene que retroceder. Marcado con la escalilla, agarrando a la sopeja también a ejercer presión. Ahí espera, ¿ves? Ahí Herediano espera. Espera en un bloque intermedio, tranquilo. Esperando que el zaprisa, con menos espacio, busque lanzar. Cinco jugadores en menos de diez metros de distancia. Ahí juntándose para hacer que el zaprisa tenga que hacer precisamente eso. Sostener hasta que encuentren dónde orientar. Y quien aparezca como ahora Mariano Torres, que tiene que llegar para respaldar a su capitán Barrantes. Michael. En salida. David Ramírez, llega al pivoteo, medio campo. Tiene que cruzar otra vez a terreno propio. Pejando con Giancarlo Agüero. Este puede pegar por la banda. Ricardo Blanco, siempre se muestra ahí. Tiene Blanco. ¿Qué hace Ricardo? Final, presión inmediata de Gerson Torres. Vuelve con Agüero. Ahora es Barrantes. Llegamos a 30 minutos, 15 de camino para el final. Al frente el balón deja pasar la acción Brown. Y va a topar el cuartamento de Esteban Alvarado. Sí, lo dicho. Zaprisa se ve obligado justamente a que Barrantes busque algún pelotazo profundo. Se está moviendo bastante bien entre líneas David Ramírez. Que también, cuando no le llega el balón directo, va y se asocia para participar un poco más. Claudio, un poco hablando de eso, también la orden de la mano. De Walter Centeno, es que Michael Barrantes la pase de un lugar a otro. Jalen a la línea de presión del Herediano para que vengan lo más cerca posible a Barrantes. Y entonces ahí pivotea Manfredo, pivotea David. Y buscan el pelotazo al espacio para agarrar mal para a Barrantes. Hoy no he encontrado a Bolaños, que siempre está muy fino a 40 líneas. Hoy Bolaños no ha participado tanto del juego colectivo. Keisha participando sobre Hernández, votando la pelota. Y será Luis José Hernández. El que ponga a jugar. Lo hace atrás para Aubrey David. El caribeño tocando pelota con Michael Barrantes. Barrantes. Viene Giancarlo Agüero, abierto al costado. Mariano también por ahí se acerca. Vuelve con David. Hernández. Luis José Hernández al momento para Mami Angulo. Oscar Esteban persiguiendo. Vuelve con Aubrey. ¡Abrante, ¡Abrante! Persigue también Estalín. Otra vez para Michael Barrantes. El control de esa prisa. Giancarlo Agüero. Y Agüero abriendo para Mariano Torres. Mariano al frente con Bolaños. Los intentaba. Luego todo a Ariel. Le quedó a Yendrik. Le toca el conjunto florence. Luego se equivoca Yendrik. Tenía Gerson Torres cerca de Aubrey. Le faltó precisión a Ruiz. Pero esto es lo que espera Herediano. ¿Verdad? Se agazapa. Espera el error. Y salir rápido el contraataque. Esta vez Ruiz llamativamente se equivocó en el pase. Y así va solo prácticamente Torres en el uno contra uno. De nuevo el capitán de Zapriza. Si nos siguen en el extranjero. Tiene que salir del país. Recuerde que todos los partidos que jueguen de local Zapriza. La Polencia, Pérez Celedón. Guerra Tajinés y Herediano. Como este del Carlaquinés. El próximo miércoles a las 8 frente a Pérez Celedón. Se los puede ver en tdmcr.com. O en su celular descargando el A de Tdmás. Quiere la emoción del fútbol nacional. A donde quiera que vaya. Con Tdmás. A lo saben Tdmás. Cdm.com. O en el app de Tdmás. Cuéntenle a los que viven fuera del país. Para que no se pierdan buenos partidos. Aubrey David. Y a Carlos Agüero. Agüero extiende para Ricardo Blanco. El trazo es bueno. Prácticamente. Al botín. Bolaños se muestra en diagonal. Iba por ella Bolaños. Con soto la marca. Presión. Y acción incorrecta por parte de Daniel. Bueno y esta es la sociedad que hoy le ha faltado de Zapriza. Que siempre tiene más asiduidad. ¿Verdad? Blanco Bolaños. Bolaños Blanco. Hoy ha interactuado poco futbolísticamente hablando. Esta vez lo hicieron bien. Infracción de soto. Y la posibilidad con balón colgado a Darian. Está Esteban Alvarado. Atento ya. Inmediatamente se inserta. Aubrey David. Hernández. Y a Carlos Agüero. Está Ugalde y Ramírez. Lo mismo que Cristian Bolaños. Haciendo ya sus ubicaciones. Dentro de los 16.50 para buscar ponerse en ventaja. Recordemos uno por uno el marcador. El extranjero Rodríguez a los 11 minutos. Y 7 minutos después. Manfredo Galdi al minuto 18. Puso la paridad. Sanculo el que va a encargarse de cobrar. Aubrey David también. Se muestra en el primer palo. Va a ser Mariano. Correo argentino. Venía cayendo peligrosamente. Alvarado botando tiro de esquina. Y la hace fácil Alvarado. Una pelota muy difícil. Con mucha solvencia. Ahí el portero de Mariano. La tira al tiro de esquina. Tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Ahora que se presenta de nuevo para el Zapriza. Contratacando ahí. Buscando la cabaña del guardameta Alvarado. Y el que va a cobrar es Mariano. Es que hay una disputa ahí entre jugadores. Y por eso detiene el partido. Le llaman la atención precisamente a Diego González. Y también a Manfredo Galdi. El central aliquiloso. Después de esa jugada en donde termina desplomándose Diego González. El lateral izquierdo. Del cuadro de Yácones. Se cobra la pelota. Se prende. Con Compa. Levanta las manos. Y se vía al guardameta. Se queda al parado. Y busca inmediatamente a Keichen. Que va con velocidad. La jugada no prosperó. No terminó nada. Pero qué bien lo de Alvarado. Que primero acenazó. Y después con las manos. Llegó a la mitad de la cancha. Para poner un contraataque perfecto. Que después no fructificó. Y llegó también a la línea de 16.50. A la media luna. Ahí para aprovechar el mayor espacio del terreno. Poder proyectar como lo dijo. Como lo dijo Claudio. Como lo hizo también Esteban Valpara. Nexalino Vídez. Hernández. 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 Marca. De falta sobre Nexalino. Y tenemos información. En el saldo de Jicaral. La Cristian. Mucha atención. Porque el 2x1 en favor del cuadro de Jicaral. Aparece el tanto conseguido. Kevin Pajardo. 2x1 está derrotando Jicaral. Al cuadro de San Carlos. Gran victoria para Jicaral. En la península. Ahora va el equipo elediano. Llegamos con Esteban Granados. Se escapó la pelota al diste central. Pertenece a Saquen de Puerta. Mientras reclamaban los florenses. Que era tiro de esquina. Estamos a 10 minutos. Para el final de la primera parte. Acá que nos avaló el cordero. En Teretica Deportes. En esta fecha 5 del torneo de clausura. González. Ariel Soto. Alvarado. Esteban. Presiona a Gal de Manfred. Buscan a Ruiz. A Yendrik. De cabeza ganaba Giancarlo Agüero. Buscan a Esterro se cruzan. Reoperando con la presión de Mariano. Acompaña bien para Yendrik. Para el equipo elediano. Que ya son todos por la izquierda. Se mueve Keider Bernard al frente. La busca Keider. Abre David a la marca. Quien gana. Llegaba Ricardo Blanco. Termina tocando. Se que vota. Tiro de esquina. Es Lorenze. Sí. Un elediano que ahora se anima un poco más. Que empareja el juego. Porque sale un poco del fondo. Sigue participando bien Bernard del partido. Recién pivoteó una para el granado. Y ahora nuevamente se mostró una diagonal corta. Para asociarse con Ruiz. Se empareja el juego. Que sigue siendo entretenido. Y a cobrar. Randa la sopeja. Favora para el equipo Camarillo. Presión hacia la cabaña de Aron Cruz. Y estaría el sotos para Esteban. Keider Brown. En el área también. Keider Ruiz. El toro de asofe. Keifa viene cerrando la pelota. El primer palo soltó. Y no hay turno. Con Cruz. Pero es difícil. Yo no sé. No sé si es el juez de línea. El del asistente. Que advierte. Si lo mueven un poco. Pero no sé si fue Soto. O el propio compañero. Pero me parece más. Hay un desplazamiento de Ariel. Sobre Ricardo Blanco. Pero igual me parece. Que hay una acción. Que también antesada. Que es sobre Ariel. Es una jugada muy. Me empujan a Soto primero. Me empujan a Soto primero. Y por inercia toca a Cruz. Claro. Exactamente. Es muy compleja. Es muy cerrada la acción. Se lleva a Ricardo Blanco. Y Blanco se lleva también a Aron Cruz. El guardameta de esa prisa. Y esa acción. Que determinó como falta. El central. Pero en la secuencia. De la misma. Primero hay falta. Sobre el jugador del red de diálogo. Y por se quedó varios. Se agarraban todos en el área. Cuando tenemos ya 38 minutos. Ya me trae Ramón Luis Mendes. También para hacer un análisis más exhaustivo. Digo. Que se ha presentado en esta primera parte. Bueno. Vamos con el dato claro. Porque. Esta rivalidad. Que han desarrollado. Walter Centeno y José Jacón. En el banquillo. Ya los pone a jugar hoy. Su partido número 17. Entre sí. Walter Centeno dirigiendo a Grecia. Jacón dirigiendo al Pérez. O al club. Al club. Es por el rediano. Y Centeno dirigiendo al Deportivo Zapriza. Los ciertos. Que. Se han enfrentado en el banquillo. 16 oportunidades. El balance es favorable para José Jacón. El que tiene 7 victorias. Contra 3 de Walter Centeno. Y 6 empates. Que se han presentado. Entre estos. Dos técnicos. En el banquillo. En el tanto que. Claro que sí. Acción también. De infracción y falta. De amarilla. Sí. Para Ariel. Ariel Soto. Entonces con tarjeta amarilla. Yo le acabo de decir. Por sobremargen a Julio Cautas. Sí. En esta ocasión fue sobre el Julio. Pero yo había tenido un par de situaciones similares. Soto. Que sale a cortar lejos de su zona. Que está persiguiendo al delantero del turno. Que ha cometido dos o tres infracciones parecidas. Bueno ahí ya. Desgozaron entonces la preventiva. Al defensor Ariel Soto. La segunda tarjeta amarilla. En el equipo de Día. Nos ha molestado también al capitán. Mientras que en esa prisa. Mariano Pobres. Sigue tarjeta amarilla. Tres en total. Las que ha enseñado Quiroz. En esa primera parte. Vamos a llegar a los 40 minutos. Vendrá otra vez con balón colgado. Alaria en favor de Chaprisa. Es Malvin Angulo. Bueno se va a ir aquí alguien del Herediano. Y creo que es Diego Yacole. Creo que es Diego Yacole. Inmediatamente reaccionó el cuarto árbitro. Vamos a ver si se cumple lo que le estamos diciendo. Aquí le está informando a Ale. Y creo que será entonces Diego. Vamos a esperar a que efectivamente lo expulse. Ahí lleva la mano al bolsillo de atrás. Llama a Diego. Y tarjeta roja. Así fue una palabra pasada. Expulsado entonces al asistente Diego Yacole. En el equipo. Herediano. Que le conversaba a Daniel Gómez. El cuarto árbitro secretario. Al central. En la Quiroz. Y va entonces a cobrarse. Tiro libre para el Zapriza. 40 minutos. Recta final. En Teletica. Y el uno por uno en el marcador. En este clásico del buen fútbol. Al cobrar angulo. Bolaños también está metido en el área. Giancarlo Aguero viene como lo directo. La pelota a las manos de Esteban Alvarado. 12-9 Alvarado. Llegaba en viaje. La pelota a sus brazos. Inmediatamente proyecta para salir jugando. Ahora con Nextalín. Desde cambió de zona. Jugando la marca de Bolaños. Sigue Nextalín. Otro más en el camino. Con permiso. De nuevo Bolaños. Con permiso Ricardo Blanco. Tres en el camino. Blanco se faja y recupera. Cuando ya le superaba. Resolvió Ricardo con Maiko Barrantes. Y Barrantes para Mariano Torres. Tres en la salida ahora con Ricardo Blanco. Maiko, Mariano. Esa paro. Oscar Esteban recupera. De nuevo Nextalín. Traba y Mariano. Vuelve Ricardo Blanco. Se enfrascan en pelea. Oscar Esteban. Por el balón. Esa sí. Contró la carrera de Nextalín. Tira falta sobre el jugador. Los camarillos. Tiro libre. Tiro de tarjeta amarilla para Ricardo Blanco. Por esa entrada al jugador del herediano. Prácticamente se fueron enojando uno tras otro. Y el último fue Ricardo Blanco. Solo por este fin de semana. Monge, aprecio este bolsito. Llévate todo lo que quieras hoy. Y comienza a pagar hasta marzo. Y se va a cobrar tiro libre. Segunda tarjeta amarilla. Ahora para Ricardo Blanco en esa prisa. Quinta mostrada ya por el central. Tiro libre. Buena oportunidad para los florenses. Oscar 15 con ventaja. Descanso. Randal a Sofeifa. Es como un corner corto. Es un tiro de esquina más corto. Hoy buscó el primer palo a Sofeifa. Y metió mucha gente ahí herediano en el primer palo. Y el Randal entonces el encargado de cobrar. La gana de Alba. La Akingi Brown. Y Hendrick. Está Bernard. El segundo palo. Muy pasado. No pudo ir a Estrema que caía. Pedía falta de Ricardo Blanco. Ahora Ramírez. Fuerte y largo para Marvin Angulo. Diego González. No se complica el desahogo al costar. Para evitar cualquier sorpresa. De manos Marvin. con David Ramírez la pelota la ganaba el cuadro florence de Gónez Salí Blanca la sufeita Oscar Esteban a terreno de nadie la pelota que termina haciendo su viaje y atrás Arón Cruz y la jugada de Ricardo Blanco y la infracción sobre el jugador Rodríguez sobre Bernard más bien fue la falta lo dice por si que lo levanta el peso una patada fuerte abajo y sancionada por la fiesta Rodríguez del Bernard había sido la infracción Aubrey Degritt Luizos Hernández David Ramírez Despega Ramírez intenta a segurar el tercero de Granados Augalde Manfred a chocar y la falta ahora de Manfred una característica ya no es despide de Granados Esteban Granados que físicamente corren todo el primer tiempo las dos áreas toca box to box como dicen en Inglaterra porque está en el área rival y también en su área para defender de lado a lado Oscar Esteban Granados siempre lo hace el jugador uno de los más emblemáticos en este equipo florence también de los más tradicionales de más tiempo de estar revistiendo la camiseta a los caballos Oscar Esteban Granados el entreno de juego Agüero dejaba corta la rata a la Sofeifa y lo que va a estar de tocar y ahí está el otro su compadre no su compañero los dos veteranos en la mitad de la cancha ese contrapunto que hacen a Sofeifa Granados Granados a Sofeifa un punto altísimo de este herediano campeón nacional la pelota otra vez el claro florence Diego González no pudo recogió el conjunto tibaseño Luisa Bolaños cruzando frontera de meta velocidad va Bolaños al movimiento también de Marvin Angulo puede extenderlo hace para David Ramírez Ramírez sostiene aplica freno busca tocar con Bolaños que deja pasar gran disparo ahora la pelota trabada de cabeza y el guardameta alvarado cuando llegaba Ramírez a tratar de empujarse a fondo todos esperábamos que Ramírez pudiese sacudir la derecha o sea rematar de fuera del área optó por jugar afuera después la pelota le derivó otra vez a él que con un cabezazo débil o sea dejó en las manos alvarado una llegada interesante de esa prisa Agüero devolviendo con Aarón Cruz y el guardameta extendiendo para Michael Barante en la salida ya vamos a llegar a los 45 minutos a lo que agregue Quiroz y compañía en este primer tiempo aquí en Teletica Deportes Mariano Torres Giancarlo Agüero Ricardo Blanco Blanco con la presión de Torres Gerson un minuto más Dani perfecto Felipe vamos al 46 a partir de este momento empieza a consumirse ese minuto adicional Giancarlo Ricardo Blanco tiene Bolaños entrega precisamente para Cristian vamos a ver que hace Bolaños aplica Frey tiene presión en la marca Daría intenta entre los dos cometieron falta cuando ya lo superaba era González el que llegaba Diego a tocar sobre Cristian Bolaños puede ser la última con balón colgado lo más estable el Zapriza Claudio esa vía por la ruta derecha que tiene el Zapriza es lo más estable lo más peligroso cuando se logran conjuntar estos futbolistas generalmente Bolaños siempre le da lo que pide la jugada esta es la reiteración la repetición del remate de Angulo y el posterior cabezazo de Ramírez en las manos del Alvarado esta es la anterior hay hay un contacto pero creo que no pasa mayores el árbitro entiende de que no es para sancionar como penal y la solicitud de Oscar Esteban en ese momento que cobrara la falta cuando va a cobrar Mariano Torres es la última de la primera parte la busca Zapriza viene cerrando Esteban Alvarado doble puño le votó el balón y ahora Kei Sher y el árbitro central el señor Alec Dios le termina el final de la primera parte con el marcador Lue Sport de Arellano 1 deportivos Zapriza 1 con estas imágenes nosotros nos separamos desde el rato volvemos con más aquí en Telefija Deportes ya regresamos ya regresamos ha terminado la primera parte que ha estado peleada emocionante con llegadas vibrantes detalles arbitrales que ya tendrá Ramón Luis vamos de inmediato a revisarlo en el primer tiempo con la nueva máxima doble protección de Lanco olvídese de las manchas de hongos y algas ahora 15.950 colones el galón presenta el resumen del primer tiempo partido bastante movido que ha tenido llegadas de peligro para los dos equipos el Zapriza fue el primero que tuvo una de ellas y después le volvió a Ledia y así ha estado y de vuelta para todo lado en este compromiso con equipos que han peleado con todo este es un muy buen pase de Nextalí para que Jendrik tuviera la oportunidad de marcar y la desperdicia una oportunidad muy propicia muy clarita para el equipo Herediano salía bien Nextalí ya es una siguiente jugada aunque estuviera Jendrik adelantado Jendrik toca por encima y Herediano desperdiciaba la oportunidad de asumir la ventaja casi que de inmediato va a llegar también una oportunidad para el equipo Zapriza que Angulo es el que no logra culminar aquí vemos esta llegada y este es Angulo casi que en una situación tan parecida a la de Jendrik se pierde la oportunidad del gol en el equipo Zapriza con este desborde de Abolaños hay un desvío y como anticipa alguno pero envía por encima esta es la jugada donde presiona Herediano roba la pelota y vean el gran pase que mete Kenneth Bernard Bernard con ese servicio para que llegue Nextalí y Nextalí marca así el marcador de 1 por 0 llegaba en 10 minutos ante la sorpresa de todos llegaba entonces la reacción por parte de Herediano Keiden Bernard vean como junta hombres Luis José Hernández no le siguió la pista en este caso a Keiden Bernard a Nextalí Rodríguez y llegaba el gol al minuto 10 Herediano daba el primer zarpazo aquí estaba el remate de un Nextalí que ya tiene fechas consecutivas marcando pero bastante rápido reacciones a prisa del lateral derecho al lateral izquierdo el cabezazo de Luis José Hernández buena tapada de Alvarado pero Valde estaba atento para marcar el gol 19 minutos y el gol del empate no es usual que el lateral derecho se entre y el lateral izquierdo cabece ahí está el cabezazo por parte de Hernández el remate de Ramírez bien tapado por Alvarado pero Valde estaba muy atento para enviar la pelota al fondo y colocar el empate a uno ahí está una vez mala jugada la pone en el espacio justo entonces el jugador Ugandes para evitar la intervención de defensa o el portero aquí Alvarado al remate de torre lograba repeler esa pelota y esta es una jugada que Ramonis también tendrá en detalle hay una serie de choques y empujones jalonazos y contactos con el portero cruz que el ámbito considera es falta Ariel Soto se va moviendo hacia atrás empujo blanco sobre cruz pero eso venía también de una sujeción por parte de blanco a Soto y el árbitro interpreta que hay una carga sobre el portero eso es lo que interpreta el árbitro y por eso la señala otro estilo libre cerrado de Mariano Torres a portería y con eso llegaba el pitazo final en la primera parte ha terminado este primer tiempo así veremos que trae el complemento sus paredes estarán doblemente protegidas contra las manchas de hongos y algas con la nueva máxima doble protección de blanco presentó el resumen del primer tiempo momento de revisar los números que ha dejado esta primera parte este empate a uno entre Herediano y Zapriza vamos con los números aquí están los números del partido con este empate a uno que momentáneamente tienen el equipo Herediano y el Zapriza la posición de pelota está bastante repartida es un poquito poquito más de dos minutos lo ha tenido el Zapriza con respecto a Herediano en intentos a portería Zapriza ha hecho ocho disparos seis de ellos directos uno al fondo Herediano cuatro disparos dos directos uno al fondo las faltas son pocas pero si hay algunas pasaditas de torno que ya Ramón estará apuntando y en el tema disciplinario hay un par de amarillas para cada equipo Esteban Alvarado tenía 333 minutos de error civil goles en el campeonato nacional y es la primera vez que Manfred Ugalde le anota a Herediano en la primera división En Goyo le decimos sí a todos los futboleros Goyo te presentó las estatísticas del primer tiempo Es tiempo entonces ahora de compartir con Ramón Luis Méndez su visión con respecto al trabajo orbital ¿Qué tal Ramón? Gracias No lo veo bien No, no, no es decepcionante es decepcionante ver como un árbitro se le empieza a ir un partido de las manos simple y sencillamente porque en este juego no tiene la capacidad para llevarlo a cabo como tiene que ser Vamos a las acciones Gabletica presenta el análisis arbitral para que tus conexiones sigan felices contratando estas nuevas de los ciudades en tus packs de 30, 100 y 200 megas llama a 1277 Cuanto menos esta para mí sí la visualiza bien aquí no hay falta de penal se vemos como el jugador herediano pega su pie contra la pierna del defensor sapricista y eso hace que caiga no lo lleva sujetado no lo lleva agarrado desde mi punto de vista la falta la visualiza bien el referee a los piloto pero aquí empieza el desorden ojo como se agarra el del juego y el árbitro como dirían por ahí ¿dónde está el piloto? aquí pareciera como que no hay árbitro los jugadores hacen lo que lo que viene mínimo dos mínimo mínimo dos jugadores expulsados vea esta de Mariano Torres esto es increíble como llega directamente contra el adversario para tarjeta roja directa no lo hace esta acción ojo al puntazo que le pegan a Manfred si no me equivoco por detrás de una forma totalmente abierta ahí está ahí está esto lo pega pero riquísimo como se dirían las mejengas entonces ha sido un arbitraje bastante malo ojo aquí ojo esto de blanco pero es que como si no hubiera árbitro pareciera que se está jugando ahí desde lo que quieran ahí está también sobre blanco y blanco se para y dice yo me saco el clavo porque aquí no se va a expulsar a nadie y viene esta otra que definitivamente demor también de ver el balón en el área sanciona lo más fácil pero ese era un gol claro y si no era gol era penal ojo como lleva blanco sujetado al jugador herediano y más bien él es el que lo lleva hacia el guardameta simple y sencillamente desacertado el trabajo de Alain Quiroz en un partido que lo dijimos desde antes lo comentábamos que era bastante difícil pero una cosa es que el juego sea difícil y otra cosa es que el árbitro no tenga la capacidad aquí facilísimo aquí se muercia una autoridad terrible una autoridad inmensa expulsando a alguien del cuerpo técnico las cosas fáciles si las hacen pero ya cuando hay que vean los manotazos estos son agresiones y simple y sencillamente no pasa absolutamente nada ahí hay un entrevero botan a granados en fin ojalá que los 45 minutos siguientes no sean tan malos como este primer tiempo ahí está la acción ojo ojo blanco como ya agarran ahí lo lleva ahí lo sujeta y ahí se lo lleva se lo lleva ahí y hacia el marco ahí sale el portero que pega contra su propio compañero no pasa absolutamente nada pero lo más fácil es la pita trabajo pésimo estos primeros 45 minutos la atletica presentó el análisis arbitral llévate a 30 canales HD gratis con tus packs de 100 y 200 megas llama al 1177 tu casa súper conectada es tu lugar feliz nos vamos a la pausa ya regresamos al estadio el lado de Rosabal Cordero se viene un segundo tiempo interesante llamativo este empate momentáneo entre Herediano y Zapriza ya regresamos echarle un ojo algunas jugadas que tienen que ver con la tecnología y con detalles valiosos a considerar en el partido vean ustedes aquí el pelotazo y estos dos hombres que logran despenderse Yendick estaba adelantado cuando la pelota hace su viaje pero de extalino y en la segunda jugada ya Yendick estaba habilitado y vean como se pierde esa oportunidad pero vean como atacan el espacio dos hombres de Herediano y el Zapriza lo permitió así este es el momento de la presión ve la presión de Herediano no hay una presión tampoco sobre quien tiene la pelota que es Keiden Bernard y este espacio totalmente destapado libre disponible para el servicio al extalir digamos que esto no es culpa de Luis José Hernández porque pierde la pelota del otro lado y Luis José estaba en otra disposición y por eso queda ese semejante espacio para la oportunidad de gol una vez más el Zapriza hay una atracción de marcas que hace buenos años vean como libera a Blanco Blanco tiene tiempo y espacio para centrar el cabezazo de Luis José la pelota de Ramírez y como los jugadores siguen detrás de la pelota en el apremio de la acción que se está dando en la cancha y se olvidan de Ugalde que simplemente la manda al fondo con mucha tranquilidad así ha terminado entonces el primer tiempo con este 1 a 1 y ya estamos listos para ir con Gustavo y con Felipe que nos tienen detalles de los cambios que se podrían dar o si habrá cambios o no los habrá pero lo que sí estamos claros compañeros es que el segundo tiempo promete estar tan bueno como el primero adelante gracias Jorge no han saltado los equipos a la cancha ninguno de los dos ni el herediano ni el deportivo esa prisa vamos a esperar a ver si van a presentar variantes para la segunda parte luego de este empate Felipe no quedó calentando nadie me parece ninguno de los dos equipos de cara a los segundos 45 minutos vamos a ver si José Jacone o Walter Centeno que a los dos me parece que los vi relativamente satisfechos con lo que estaban haciendo sus equipos en el terreno de juego así es que aquí salen los hombres del banquillo del cuadro sapricista que se los repasamos Alejandro Gómez Walter Cortés Yael López David Guzmán Johan Venegas Jonathan Martínez y Ariel Rodríguez y de hecho esos son los que vienen exactamente caminando tal vez Felipe en la anotación de Nextalí Walter Centeno le dice algo a Luis José Hernández como que levante la cabeza como que pero no ha generado mayor descontento con sus jugadores no se ha visto mayor descontento con sus jugadores como bien lo dijiste ni por parte de Jacone ni tampoco por parte de Walter Centeno bueno aquí vienen los muchachos del cuadro morado vamos a conversar con uno de ellos para que nos explique que le ha parecido este primer tiempo los primeros 45 minutos voy a acompañar a David Guzmán pero David que le ha parecido este primer tiempo David no se que indicaciones también da Walter para el segundo bueno hasta acá creo que hemos tenido el manejo del partido tuvimos un despiste ahí fue un gol pero creo que nosotros pues supimos manejar la calma y pudimos hacer nuestro fútbol y ahí fue donde cayó nuestro gol es parte de la rotación también David el hecho de que en un partido dos, tres juegue uno después tenga que dar espacio a otro sobre todo pensando que viene con Cacá es importante todos están en la misma medida de Walter creo que al final somos un grupo y juegue quien juegue tenemos que apoyar gracias a David Guzmán el defensor y volante también del cuadro zapricista Gustavo si no hay cambio por lo menos en el herediano no los hay me parece que en el deportivo zaprisa tampoco aquí en el sub técnico José Yacone José ah bueno para la segunda parte no da declaraciones Brian a ver si me permite un momentito el portero suplente del equipo herediano que se habló ahí en el camerino porque por momentos el control la tenencia de la pelota un poco más a prisa pero en cuanto a opciones a gol creo que ha sido muy parejo el juego si no se mantiene nuestra idea nuestro juego sabemos de que ellos van a tener la pelota pero si estamos bien parados podemos lograr los pasos el equipo está bien esperamos que el segundo tiempo pueda sacar la victoria no hay cambio gracias Brian bueno no hay variantes entonces en el herediano Felipe si en el zaprisa tampoco si es que los mismos 22 actores del primer tiempo son los que arrancarán los segundos 45 minutos se encienden las luces artificiales también acá del estadio el adiós Rosalán Cordero bajó notablemente la temperatura ahora Gustavo porque estaba haciendo mucho sol ya a esta hora es muy fresca la tarde un poco encapotado también el cielo y vamos a tener creo que segundos 45 minutos más frescos para cada uno de los futbolistas en el carna cancha listos entonces los mismos 22 actores en la gramilla mi estimado Daniel Quiroz Rubero aquí en Teletica gracias Gustavo gracias Felipe por los detalles todo listo entonces ya para el arranque de la etapa complementaria se viene mucho todavía por jugar así que esperemos a ver cómo se termina de escribir esta historia en esta fecha número 5 del torneo de clausura entre florences y morados ahí está el señor Alec Quiroz la pelota la va a mover en deportivo Zapriza para la etapa complementaria y usted lo vive aquí en su Teletica ya está por la meta Tarón Cruz está también Seban Alvarado el señor Alec Quiroz el pito por parte del central y a lo que viremos aquí en a Teletica Serediano y es el Zapriza en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos y un remate de los años que cruzan y con Alvarado va a buscar Ugalde y apoyo atrás para Mariano Torres intenta meter el argentino rebotando Randall a Zopeiva hace lo propio también Oscar Esteban Granados Aubrey David devolviendo para Michael Barrantes y Barrantes Larga el trazo buscando a Hernández recortaba Keiser vuelve a dejar Mariano y otra vez Keiser Buller tomando control para el equipo los camarillos se pueden acompañar con Keiner Brown así lo hace y Brown arriba ahora intenta dominarla Keiner Bernard bajando para Jendrik estaban en 1-2 facción de falta y tiro libre la infracción de Aubrey David pero también incurre un error si no lo resta ah bueno ahora si el tiro lo he dicho porque se iba solo prácticamente solo el delantero Herediano ese contraataque el árbitro paró la jugada la infracción existe acá lo vemos un apoyo rápido con Luis la falta fue sobre Bernard pero se iba solo ya Nestallí Rodríguez en velocidad el árbitro paró la jugada pero amonestó al futbolista de esa prisa y apareció la primera tarjeta amarilla de la etapa complementaria sobre Aubrey David pega el deportivo San Prisian cobrando Randall a la sopeiva Jendrik acaba Cuero Torres Mariano Prisian Bolaños González llegó Randall a la sopeiva para quitar Jendrik Ruiz acompañando pelota para Nestallí Rodríguez que hace Nestallí otra vez en el uno contra uno con Hernández Bolaños llega a respaldar quita la pelota Bolaños Prisian abriendo para David Ramírez que va la contra dos en marca y se proyecta Ogaldes también con David Ramírez sube un duro asocieren David del movimiento intenta con Ogaldes en diagonal entre líneas filtraba la pelota la marca Ariel Soto termina ganando Manfred le presionan Ogaldes los terminan bajando con falta Ariel que ya tiene tarjeta amarilla le comete falta también hay un exceso de los defensores de no temporizar y estar un poco más cerca pero no estar encima el contacto permanente eran dos para uno y sacó Petróleo del joven delantero de Zapriza porque ahí ante la presión sí, hay una infracción hay un empujón de Soto tenía ya casi controlada la defensa el mismo Brown también impacta al delantero de Zapriza toda rápida de Zapriza en una gran salida Daniel y Claudio de Cristian Polany que recuperó el balón en zona defensiva y normalmente ese tipo de esféricos los revientan a la nada y él puso un servicio filtrado a David Ramírez importante ahora será tiro libre que pertenece al conjunto morado en movimientos en el área Sauri David y a Carlos Agüero Ramírez Ugalde y los dos encargados siempre de ejecutar o Mariano Torres o Mariano Sassmarangulo en el cobro a media altura desvío y el balón termina escapando al tiro de esquina con el desvío que se presenta por parte de Brown envenenado ese tiro de angulo buen anticipo de Ramírez tiro de esquina Movistar elegí todo que se presenta para el deportivo Zapriza primero del complemento ya en tres minutos de la etapa complementaria quien su teletica Canal 7 siempre conoce y el torneo de causura otra vez Marmín Angulo en cinco cincuenta cuatro jugadores morados para presionar viene cerrando Esteban Alvarado que por altura termina ganando pero había falta si hay una solvencia de Alvarado Esteban Alvarado cuando va a buscar esos valores arriba punta sus puños y el despeje generalmente es largo aleja así el peligro de un portero muy grande que impone desde lo físico también con el beneficio así de su biotipo de su estatura de su fortaleza física Esteban Alvarado que ahora se dispone a proyectar a buscar ofensiva ese largo Alvarado y que estaba Yendrik y a Carlos Cuero la gana Bernal Brandalas O'Favor que en tres toques va a dominar su granculo ya luego se equivoca su compañero está de ser llegó un gal de autoservicio con permiso sobre Keisha gusta también entregar Dan Puede recoge la pelota de equipo va rápidamente a la contra buscando a Keira Bernal a Marcao y David David recorta el balón que no escapa termina para Keisha con Keira Brown Keisha aplica freno Fuller busca Randa a la Sofeifa Sofeifa intentaba alargar llegó Luiz Tos Hernández angulo atrás para que reviente Michael Barrantes en medio campo la pelota Brown de cabeza otra vez el día afuera pertenece a Deportivo Samprisa Luiz Tos Hernández para realizar el movimiento de manos ha comenzado un poco friccionado el segundo tiempo mucho forcejeo poco fuego hasta el momento es Ezeig Vidal que cobra Hernández de nuevo con Marca es Morada dice el central esa Manfred Ugandes que ha chocado ya varias veces en esa etapa de complemento la primera parte también recibió algunas infracciones y ahora los veredianos reclamaban de que se cae constantemente Manfred Ugandes y la peleaba con Keisha Espino Libre que pertenece al conjunto Rojavarillo cobró Brown hacia atrás con Javier Soto para darle basculación buscando mover por otro sector hay que respaldar los traves Soto para Brown vuelve con Keisha por la misma zona ahí vinieron acarreando y llevando transportando balón ahora Ramírez Javier con desvío el balón al saque de banda para el Zapriza y Obrick David hacia atrás con Michael Barrantes Barrantes en la salida Barrantes largando para Manfred muy mal Michael el relieve futbolístico del partido ha bajado notablemente no ha arrancado bien el segundo tiempo en lo que al juego se refiere sigue sin calcular esa etapa complementaria ya en 6 minutos el nivel y la dinámica que se estaba presentando en el primer tiempo Oscar Esteban buscando a Jendrik intenta ganar Agüero anticipa la cobertura último en tocar el morado y es de manos florense Fuller se encarga por esa banda es Keisha tiene a Keisha Fuller se le muestra Nextalí también lo hace Keider Berner pero hay presión en la marca morada busca la Jendrik la dominó ahora Nextalí sacó disparo gol 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 mediado gol mirada fija en la pantalla de Teletica, de Portes porque cayó el gol en servicio de Jepri y Nestaí que se saca eso de la banda para vencer al guardameta en un cruz que no puede llegar y sorprende en 7.30 cuando estaba letargado el juego, Claudio Fabián llega el 2 por 1 del marcador bueno que buen latigazo, que buena definición de un Estadí Rodríguez que ya figura de su equipo del partido con este doblete pero es una jugada muy práctica el saque de banda, el apoyo el pivoteo de Ruiz para la gran definición de Rodríguez que sacude así el segundo tiempo, que como bien lo decís vos estaba plano el partido plano el juego, bueno este surdazo pone el 2 a 1 a ganar al campeón nacional figura del juego Nextalí Rodríguez que está marcando su segundo doblete con la camisa del herediano, ya había marcado uno en el torneo anterior contra el cuadro del municipal Pérez Celedón, en una victoria del herediano acá en el Rosabal Cordero 4 a 1 así que el uspadeño que está marcando su noveno gol en su trayectoria deportiva en el fútbol de la primera división el gol número 304 que la nota herediano al Deportivo Zaprisa y como que lo saca todo el letalgo en el que estaba completamente metido el compromiso Nextalí Rodríguez con su tercer gol del torneo y el partido 2 por 1 53 minutos ¿cómo se toma la notación compañeros? ustedes que están cerquita ahí de los banquillos bueno Walter Centeno si le afectó mucho se enojó bastante con esa acción en zona defensiva y le hizo un par de reclamos también a los agueros del cuadro y compañía prácticamente que también lo levantó fue una jugada prácticamente inesperada dentro de la tranquilidad con que se vivía la segunda parte ya llamaron a Johan Merengas en el Zapriza perfecto Felipe vendría la primera primer variante Hernández ahora la marca de Keichen probaron reclamando Jesús Torres levanta si juegue dice Quiroz toma la pelota Keichen va al cuadro rojo amarillo Jendrik puede emplear para Hernández los Ofeifa si lo hace González que sube por izquierda el Ofeifa buscaba por el centro Ricardo Blanco llega para recortar entrega con Mariano este levanta la cabeza tiene que sostener porque no hay quien habilitar y va al choque con Jendrik el argentino Mariano Torres aprovechamos para el dato claro porque con este resultado el Zapriza estaría ampliando su roche negativa aquí en el estadio Eladio Rosabal Cordero de momento el Zapriza tiene nueve partidos sin ganar aquí en el estadio Eladio Rosabal Cordero tiene seis derrotas y tres empates desde la última vez que el Zapriza ganó que fue el domingo 3 de diciembre del 2017 cuando ganó aquí lo hacerlo con gol de David Ramírez desde entonces seis derrotas y tres empates es lo que cosecha el Deportivo Zapriza en este escenario estaría llegando a 10 que sería la tercera racha más larga de la historia de Zapriza sin poder ganar aquí en el estadio Eladio Rosabal Cordero la más amplia es de 13 partidos entre 1991 y 1998 que estuvo el Zapriza sin ganar aquí en el Rosabal Cordero en el dato claro claro que sí ahora la acción de Yendrik Ruiz sobre Mariano Torres muy permisivo Alan Quiroz ahora sí se anima a sacar tarjeta le sacó a Michael Barrantes por reclamar lo que ellos consideraban dos faltas seguidas de Yendrik y pedían la tarjeta para el Rollo Amarillo y ojo que la permisivo para los dos equipos no solamente para uno sino que ha dejado y ver acciones infracciones faltas fuertes que pudo haber amonestado por lo menos ponerse más fuerte ahí en el terreno de juego en central ya lo decía Ramón también en el intermedio y aquí la falta de Ruiz es muy muy clara en esa infracción y ahora la tarjeta para Mariano Torres escuchado al argentino Mariano Torres en 56 minutos de la etapa con la ventaria sí por reclamar la situación el de la amarilla de Barrantes la que no le sacó lo que él consideraba Yendrik Ruiz o menos reclamo 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 al final el árbitro no aguanta más y destruyeron el cambio si evidentemente para el variante iba a salir el número 5 que era Giancarlo Agüero posiblemente ahora cambie el hombre que va a salir de la cancha esto puede cambiar también el trámite del juego porque esto deja diezmado un Zapriza la verdad que es desconcertante también la pérdida de la tranquilidad de Torres para manejar este tipo de situaciones protestando cuando le favorecía la jugada y deja a su equipo con 10 hombres veremos cómo recompone Centeno porque tiene que ir agujar en el partido para cobrar tiro libre se queda la Zapriza entonces con diez jugadores en el terreno de juego y con el marcador en contra va en ángulo cobrando la pelota va cerrando de cabeza rebotó Heidel Werner Michael Barrantes se aliva a levantar Barrantes del vio de Brown Werner ahora para González a la marca Michael le quedó al jovencito Diego González ahorita que abandone acompaña para Riz Hendrik en corto Conrado para el capitán le dan basculación rotan el balón ahora por el otro costado con Oscar Esteban se puede ampliar si lo hace el frente dejando para Gerson Torres Torres en plena con la marca de ángulo termina tocando Madrid ahora se puede presentar de cara el partido de Lediano para el contraataque un equipo que está en su ADN atacar espacios con velocidad Keiser Fuller domina y pone abajo va Keiser busca abrirse el camino tiene presión la marca de Hernández tiene que respaldar para Hernándalo su peito puede ampliar si lo hace para Diego González Solitario de frente en esta línea opta por tocar atrás con Ariel Soto y este con Randall Sofei para el capitán incluso la posesión también va a crecer el Lediano porque el repliegue de esa presa ya es notable notorio para el frente la pelota para Jules Ruiz buscaba con Keiser y Obridevi del último en tocar estímulo de esquina pertenece al equipo Lediano tercera expulsión en la carrera de Mariano Torres en el fútbol de nuestro país lo que pasa es que los partidos donde expulsan a Mariano son por lo general muy mediáticos lo habían expulsado en un partido contra el cartaginés y lo habían expulsado en un clásico a Mariano Torres que ahora recibe su tercera tarjeta roja en un partido también bastante mediático contra el Lediano y siguieron llamados de atención para Michael Barrantes en esta oportunidad y aquí está listo David Guzmán que va a ingresar por David Ramírez esa es la variante Joan Menegas todavía está esperando la orden de Walter Centeno para entrar al terreno y se va a cobrar el tiro de esquina Movistar es un cambio lógico un cambio de equilibrio pensando en que por un hombre de menos el equipo tiene que estar un poco más sólido la entrada de Guzmán justamente obedece a eso ahí está la variante ya Guzmán en el terreno de acuerdo primera del Paté Centeno y el tiro de esquina Movistar elegí todo que se va a realizar con el Lediano presionando hacia la cabaña del guardameta Cruz que tiene dos en el fondo ya del marco el guardameta era un Cruz y los dos tienen nombre y apellido y es el mismo Nextar y Rodríguez al 11 y al 52 Randa la Sofeifa movimiento de Ruiz en el área también de Bernard viene en el centro cayó un jugador ¡PENAL! ¡PENAL! Roca para Michael Barrantes expulsado Michael penal las cuerdos palos se queda con pruebes a prisa y el Lediano a las puertas de penal Claudio bueno hubo una advertencia antes de que se ejecutara el tiro de esquina y fue justamente para Michael Barrantes el agarrón existe están apareados acá lo vemos cuando Ruiz quiere anticipar a Barrantes ahí viene el agarrón el árbitro advierte justamente esto acá está el agarrón de la cintura cae el futbolista herediano el árbitro no lo duda y va amonesta y expulsa el número 11 y capitán de esa prisa ahí va el momento primero de la tarjeta la amonestación y ahí va abandonando el turno de juego Michael Barrantes en 60 minutos a 30 minutos del final del juego mucho todavía por jugarse con 9 jugadores de esa prisa escuchado el capitán Michael Barrantes pierde 2 por 1 y tiene oportunidad Henry Smith desde los 11 pasos para cobrar la pena máxima si prácticamente en 7 minutos se le dio vuelta el partido de esa prisa y también el de Diano favorablemente va a tener dos hombres de más la oportunidad de ampliar el marcador desde el tiro del penal y tener el manejo de lo que resta del partido que reitero es mucho encuentro todavía por delante más de media hora queda por delante y todo eso usted lo vive aquí en Soteletica Canal 7 siempre con usted en este torneo de clausura estaba David Duzman hablando con Henry Ruiz Bolaños también conversa con Alex Quirosa Central Aaron Cruz también lo cierto es que la historia se está escribiendo de momento con un panorama muy complicado para el Zapriza cuando resta todavía muchísimo por jugarse y va a ser Yendrik Ruiz el encargado de cobrar desde el punto de penal está colocando la pelota ya Yendrik está Aaron Cruz Nadia adentro dice Allen Quirosa refiriéndose a los 16.50 van a pasar a línea de cuatro en el Zapriza o sea la orden de Walter Centeno perfecto Felipe va a cobrar Yendrik a las puertas Herediano y el tercero puede llegar está Cruz llegó el remate gol 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 ganadiano gol miraba fija en la pantalla de Teletica Deportes muy suave con mucha condición se la creyó Ruiz y termina en alto al fondo Frantio Fabián el 3 por 1 en el marcador Frantio Fabián Cicia aquí en Teletica Deportes bueno dicen que el penal bien tirado es el que termina el gol porque si uno ve la ejecución es hasta desplicente diría yo el histórico de confianza está Ruiz para tirar así un penal ahí denota también la calidad que tiene Ruiz para afrontar este tipo de instancias una jugada capital difícil de hacerlo de esta forma bueno lo hace con mucha calidad con mucha solvencia hasta con desplicencia diría yo con el 3 a 1 en el partido Ruiz que fue muy importante en los últimos 10 minutos del partido porque él hizo expulsar a Torres prácticamente a él le convierten la falta del penal expulsan a Barrantes y él hace el gol del 3 a 1 gol histórico para Yendry Ruiz con la camisa del cuadro rojo amarillo porque atención con este dato porque Yendry Ruiz está empatando a otro histórico también del cuadro rojo amarillo a Víctor El Mambo Lúñez lo está igualando como el segundo anotador en toda la historia del cuadro rojo amarillo con 89 anotaciones Yendry Ruiz llega a 89 goles con la camisa del herediano y queda solo 10 el máximo goleador del herediano en todos los tiempos en campeonato nacional que es Claudio Miguel Jara 89 goles para Yendry Ruiz con la camisa del cuadro rojo amarillo y de esos 89 goles le ha marcado Alza Pisa 7 defendiendo la camisa del cuadro del club espor herediano al cambio Edith Castro en parte baja aquí está la variante número 10 Marvin Angulo que deja el terreno del juego para que ingrese el 7 Johan Venegas también a trabajar en el centro de la cancha dos líneas de cuatro les ha dicho Warner Centro bueno y también por ahí repasamos lo que han sido los resultados Cristian a lo largo de esta fecha 5 mucha atención porque ayer a la Juelense y Cartaginés empataron 1 a 1 en el arranque de la jornada Grecia que dio la campanada de la fecha al vencer cuatro goles a 1 al municipal Pérez de San Carlos Limón empató cero por cero contra el cuadro de Guadalupe y está pendiente el encuentro que ya reencuentra el Santo de Guápiles y Universitarios en esta jornada número 5 del torneo nacional y acá en el Rosabal Cordero usted lo vive en Teretica 3 por 1 2 de casa haciéndose de momento con el resultado frente al Deportivo Zapriza en este clásico del buen grupo es difícil ahora digamos pronosticar lo que puede ser el funcionamiento del equipo visitante me refiero al Deportivo Zapriza porque esas dos líneas de cuatro que hacen tienen que estar muy compactas juntas para defender y también para intentar atacar me parece que en la desconcentración Zapriza tiene mucho espacio para atacar el diano y aprovechar Alfred Dugalde de vuelta ahora con Alfred Dugalde y la presión lo que amarilla ahora es total sabiéndose de verdad con ventaja de dos jugadores de más y además el resultado que les permite les permitirá jugar lo que resta del juego que escucho 25 minutos con esa ventaja Ricardo Blanco se cruza para tomar control tenía presión de Bernal el reboto en los repostos que le estaban amados amplía para el examen Rodríguez tiene dos examen tiene uno más intenta injertarse en el área Blanco se cruza mensajear y hablar mucho más claro que sí con claro el de atrás Kayser de salir al equipo Los Cameritos Dani el top 5 de anotadores del Herediano en toda su historia eso es solo en campeonato nacional repito solamente en torneos de fútbol de la primera división Claudio Jara con 99 Jendry Ruiz que llega a 89 Víctor Elman Boluñez que se quedó con 89 Fernando Macho Montella aquella gran gloria del Herediano 86 goles y el quinto Vicente Huancho Kelly con 73 goles los 5 mejores anotadores del Herediano en toda su historia en partidos de campeonato nacional así que Jendry creo Claudio y Dani si no pasa nada creo que podría llegar perfectamente a superar esos 10 goles que le quedan de diferencia para ser el mejor anotador del Herediano en su historia y lo de Jendry ya es de los últimos 4, 10, 12 torreos que siempre tiene una media de 7 u 8 goles habla de las caras que tiene una regularidad siempre en la red rival del futbolista Jendry Ruiz y no dudamos de que pueda llegar a convertirse en el más histórico en cuanto a goleo con el Tour Sport Herediano en el futbol nacional Jendry Ruiz y ahora David Tuzmar recuperando para Hernández Luis José Hernández en esa prisa Manfred Ugalde la marca de Keiser Pulen ya ha estado respirando Keiser en la nuca Manfred ha tenido varios diferentes hay varios conflictos Herediano ha planteado un partido digamos tácticamente como siempre son tirañas a la hora de presionar a mitad de cancha durante todo el partido y lo ha entendido bien Herediano lo juega como siempre le da de cara a los partidos porque los busca de esa manera Tuzmar Venegas Venegas buscaba Guzmán de Barrida Yendry recuperó las pelotas del equipo Rochamarillo Randall a la Zopeifa Gerson Torres se la daba hacia atrás en el apoyo ahora Werner Ariel Soto Brown para Randall a la Zopeifa el capitán puede ampliar con Keiser Pulen usó frontera se mueve ya en terreno morado la tiene Keiser acompañándose ahí en cortito con Gerson Randall a la Zopeifa Oscar Esteban Granados tiene Granados tuve Diego González González vuelve con Ariel Soto Ariel van a pedir de nuevo ahí Gerson también de Salín Soto Geyner Rodríguez Randall a la Zopeifa Zapriza guarda en terreno propio estableciendo dos líneas para evitar el trasero con los que amarillo Hernández ahora para Manfred Ucaldi que hace Manfred tiene que superar la pelota con el Salín mira también Keiser lo hace bien el jovencito del Zapriza entre dos entrando para Hernández atrás en el apoyo con el Carlos Güero que se cambiando con Ricardo Blanco llega Bolaños también en la carrera va a tomar rica pleno Christian que se dejó Gafete de Capitán tras la salida de Michael Bolaños Javier Guzmán abriendo la cancha ahora Galdi Javier Guzmán hacia atrás para Aubrey David Uldil Malomba la saque levanta pertenencia al conjunto visitante Christian de momento la novedad de la jornada Herediano le arrebata el Zapriza el liderato Herediano con 11 puntos en el primer lugar ojo quien aparece de segundo Jicaral el segundo de la tabla con 10 puntos los mismos que tiene el Zapriza de hecho están iguales en los goles a favor iguales en contra será cuestión hay nada más de gusto de colocar a uno y otro pero están iguales Jicaral segundo tercero Zapriza y San Carlos que aparece en el cuarto puesto quien queda fuera de los cuatro primeros de la tabla en la día deportiva la cual dice que es quinto con 8 puntos de momento lo que presenta la fecha 5 del torno Nelson Galdi llevando la brota Manfred atrás para Joja Menegas Menegas con el control del esférico a la marca de Bernard Agüero Ricardo Blanco se la pide Bolaños el movimiento para Krisen vamos a ver que hace Bolaños un troto a la marca Ariel que llega sobre Krisen Bolaños Bolaños ya no puede dominar pudo hacerlo el control Bolaños se le expuerta pertenece a Esteban Abraham bueno marca cerca pegajosa cuando me refería hoy a temporizar es justamente lo que hizo Soto ahora cuando llega al rival se frena medio metro antes eso es temporizar en fútbol no ir al bulto como se dice habitualmente aquí en la mejenga ir al bulto bueno temporizar es justamente lo contrario lo que hizo Soto en esta jugada para lo que preguntan ahí acompañó ahí acompañó precisamente a Bolaños hasta ver que ya no podía más Krisen Bolaños y ese bebediano el que sale coordinando ahora el ataque armando tejiendo buscando oportunidad hacia el marco de Arof Keiser con Randa la Sofeifa Ariel Soto Viejo de vuelta para Soto Randa la Sofeifa Henry Brown Keiser Fuller jugando la pelota con Randa con Rios que busca para Keiser logra hacer buen trazo a la marca Hernández sobre Keiser Fuller hay que retroceder a Keiser vuelven a dejar una colgada a la Sofeifa este es el centro el capitán al movimiento de Ruiz llegando a Ruiz tocó cerca cerca que al equipo herediano Claudio bueno manejó todos los conceptos herediano para atacar tuvo el balón lo paseó de un lado al otro después un buen pase filtrado de la Sofeifa bombeado por encima de la defensa llega justo a la buena cortada el envío de Ruiz buena jugada al ofensivo herediano que ahora sí maneja el juego gracias a placer diría yo porque tiene más la pelota y sabe qué hacer con ella la Sofeifa pase largo filtrado para que vaya a pelear la pelota estarí cuando tenemos información atención porque en el estadio Rodríguez Aguilar James el jamaiquino pone a ganar el salto de Guáfiles 1 por 0 frente a la Universitarios quiere permanecer este resultado y con el empate de Limón se ampliaría la diferencia en el sótano de 6 a 7 puntos para el cuadro de Limón sobre el cuadro de la Universitarios pero hubo falta acá va a cobrarse el tiro libre Total Nutrition es el nuevo alimento super premium para sus perros adultos y cachorros también para gatos es la nueva alternativa nutrición con ingredientes de alta calidad 100% naturales más proteína y con mucho más beneficios Total Nutrition con carne de verdad corderos pago salmón con mejor nutrición y sabor para sus mascotas es Total Nutrition y ahí el saprisa ahora hacia atrás Sorry Dave y Dugante se nadaba se ve cansado más de Dugante algo le gritan cuando le pasan la pelota pero no sé todavía no ha alcanzado no sé si el suelo porque los herederos piensan que se tira la verdad cuando en un principio era princeso pero ahora cambiaron el término y no logramos captar que sería perfecto compañeros ahora en la jugada Guzmán marca fuerte sobre el estadín y fracciona David Guzmán el partido estaba bastante desnaturalizado diría yo por esa prisa por un lado quiere ser ordenado pero le falta fuelle para atacar entonces Herediano lo sigue dominando Me queda conecta tu verano con la recarga más carga de Claro y duplica tu recarga desde Mil Colones Claro patrocinador oficial del Comité Olímpico Nacional Claro que sí bueno al final hubo amarilla para David Guzmán conversó con él habló de todo y al final le sacó la tarjeta amarilla al 8 del Zapriza todo lo ha molestado lo ha molestado más entonces también en el Zapriza recién llegado David Guzmán sí le tiró un cruce abajo y después el manotazo arriba a la altura del pecho del rival ahí la jugada de falta de Guzmán que termina haciéndole merecedor de la tarjeta amarilla que le mostró el centrado de Aquilus cuando Rana tocó en fa cobra con Oscar Esteban Granados tiene el servicio bueno el pase que venía para Estadino pudo quedarse con el balón llega a la cobertura bueno intenta meter servicio Bernard presión de Diego González tiene que dejarse adelante Guzmán al terreno de Rojo Amarillo que tiene ya el control sobre medio campo vean donde toma la pelota Herediano lo demás hacia el frente es el Zapriza que está metido para evitar y cerrar espacios un partido que era de trámite parejo las expulsiones y la contundencia del Herediano lo hicieron ya tener una diferencia casi diría yo indescontable aunque son dos goles el dominio de Herediano se pone en manifiesto en el juego y viene Bernie Burke en el equipo Herediano sería ya la primera variante de José ya con él el ingreso de Bernie Burke al terreno de juego en cualquier momento salía llegando a la cancha caía Diego González la barra de coger desde atrás salía el soto para el control del equipo Rojo Amarillo recuerde que si nos siguen el extranjero tiene que salir en el país todos los partidos que juegan de local Zapriza la ponencia Pérez Celedón Cartaginés y Herediano como este entre Zapriza y Santos de miércoles a las 8 de la noche usted lo va a poder disfrutar en TDMASR.com o en su celular descargando el app de TDMAS lleve la emoción de Fútbol Nacional a donde quiera que vaya con TDMAS que se va a ir del partido justamente el número 28 del Herediano Torres para que ingrese Bernie ahí está la variante que le decíamos el 28 para que ingrese Bernie que fue el protagonista del último título que obtuvo el Herediano ahí ya perdona el término de juego bueno por eso nombre fresco nombre así fresco que puede correr bien esa banda derecha hoy Torres no tuvo un gran partido se acompañó el juego en su equipo pero no no brilló como en otros encuentros el futbolista Torres y ya tocó pelota Burke moviendo Herediano Randa la Sofeifa y el Soto Soto con Randa la Sofeifa la Sofeifa para Keisha Fuller Fuller entregando con Burke lo tiene Bernie hacia atrás en el apoyo con Randa la Sofeifa Randa la hora sigue a Sofeifa se va a animar le pegó bien disparos termina escapando se animaba Randa bueno siempre es una alternativa rematar de media distancia de cuarta distancia cuando el rival abroquela dos líneas de cuatro como lo está haciendo Zaprisa creo yo de manera inteligente Zaprisa está planteando un partido a como se le está brindando tácticamente con dos hombres de menos tiene que hacer justamente lo que está haciendo Adián saliendo del botín de la Sofeifa puede presentar cualquier entrado de dificultad ahí viene Rey González ahora en el conjunto Flores y en el Zaprisa Ariel Rodríguez perfecto la última variante ya en Zaprisa y la segunda Herediano que todavía tiene cartas yácones para modificar darle espacio al jugador que desee Bernie Burke Randa la Sofeifa atrás con Ariel Soto Soto ampliando para González Diego mete el centro va cerrando abre David primero de cabeza sobre Oscar Esteban Renato su calde David Guzmán balón de Guzmán hacia adelante a su lado de nadie donde recoge Kenneth Randa que va a ir Keitel Bernard en el equipo Herediano la variante del equipo Roque Amarillo Bernard es el que va a abandonar aprovechamos el dato claro mientras se realizan las variantes para contarles que en los últimos cuatro partidos no le ha ido nada bien a Zaprisa por acá 10 goles ha recibido el Zaprisa de Herediano en los últimos cuatro partidos aquí en el Zaval Cordero hablamos de el torneo de clausura del 2019 2 por 0 perdió en la apertura en la fase de la clasificación perdió 4 a 0 en la semifinal empataron 1 a 1 y ahora está perdiendo 3 a 1 recién está recibiendo 10 goles el Deportivo Zaprisa de parte del cuadro Roque Amarillo en sus últimas cuatro visitas a este escenario donde ya estaría sumando 10 partidos sin conocer la victoria el cuadro morado las valientes empate abajo aquí está listo Manfredo Dugalde para abandonar el terreno del juego afectado físicamente también después de un gran esfuerzo a lo largo de este encuentro ingresó Ariel Rodríguez con el número 77 ya la última permuta que realiza el técnico Walter el pateo en pleno se acotaron variantes en Zaprisa y en Herediano ya la presencia de Raymond Ariel Soto para Ken Brown volvió a entrar como en un letargo el partido después del penal y la expulsión también de Barrantes bueno ahora hay motivos en Zaprisa con dos hombres de menos y Herediano también es cauteloso es sabedor de que domina el partido pero también es cauteloso Randall Asofei van ampliando balón para Nexalín Rodríguez por abajo Nexalín Diego González González con la marca de Ricardo Blanco se anima al costado viene al centro balón pasado segundo palo llegaba Luis Hernández pelota suelta Don Cruz tiene que ir a recoger la redonda para quedarse con ella y ahora es control morado bueno se anima más González ahora el número 11 de Herediano a subir por su banda ya no tiene gente que lo referencie y lo hace con criterio tiene una muy buena zurda a la hora de levantar centros siempre lo hace con propiedad y es Aubrey David Hernández Luis José Hernández intenta ahí con Ariel Rodríguez iba a presionar Rodríguez agarra el cuadro rojo amarillo Yoha Venegas se cruza Zona Sofei gana el control la tiene Yoha Venegas sigue Venegas con presión a la marca de Burke le termina bajando Ferdi Burke cometiendo falta y vean ustedes esta preciosa estampa que nos brindan los compañeros una postada hermosa el atardecer que se vea desde acá desde este estadio eladio Rosabal Cordero la verdad es que no hay nada que decir una postalita una bella están para pelota ahora en Nexanil Rodríguez Oscar Esteban Granados la lleva Granados Keisher Fuller Busque Herediano el centro va cerrando Cruz que la vida y termina recogiendo bueno y le abrimos expediente Claudio Herediano a Raymond Salas Gómez este muchacho que lo hizo bien en el Santos de Guample 175 partidos en el cuadro del Santos de Guample y ahora viene al cuadro de Amarillo a abrir expediente en esta temporada y se prepara y se prepara en el team florence su Ander Zúñiga que sería ya la última variante su Ander otro gran jugador de deportivos a prisa hoy ya vistiendo la camiseta en este tornado de clausura con el cuadro florence su Ander Zúñiga ya le ayudaron a Diego González para que se le tocarara luego de esta infracción de Christian Bolaños que por detrás empujaba ahí al jugador Diego González que se cruzaba anda Marquen Herediano llevando a frente con Bernie Burke Burke busca abrirse camino de frente se topa la marca de Hernández ahora Oscar Esteban no pudo en el taconazo intenta la salida el cuadro dorado con Ariel Rodríguez que la pelea con todo Sigariel con la marca de Burke lo dejaba en el camino Sigariel salió ganancioso en el control de manera individual Ariel Rodríguez Sigariel se cruzó en el área está por el centro ya no pudo pasar con Keiner Brown y termina desarticulando la acción bueno jugador jugador de Ariel Rodríguez pero era el solo contra 7 u 8 heredianos que replegaron defensivamente hizo lo que pudo corrió prácticamente 80 metros con el valor y se quedó sin fuerza para definir esa jugada Luis Nextalil Rodríguez que se va a ir del partido número 29 del equipo Florencia perfecto seguiría entonces el terreno de juego Nextalil Rodríguez con doblete Nextalil al 11 ya 52 para el equipo herediano Luis marcó el tercero al minuto 62 y en esa prisa el anotador fue Manfred Dugan de los 18 minutos de la primera partida Aubrey David tomando control ahora la pelota al tostado Ariel Rodríguez hacia atrás devolviendo Hernández con Garón Cruz presión de Burke resuelve con Aubrey David David vuelve para Hernández busca coordinar y banar en esa prisa por detrás Robano Oscar Esteban a la contra sale el cuadro de la herediana y ahora la pelota va al costado viene el centro oportunidad trabado sobre Jendrik cuando intentaba rematar que coge González la marca de Ricardo Blanco penal 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 de Ricardo Blanco en la acción sobre el jugador Diego González trago que está bien y puede venir otro más para Herediano si no hay ninguna protesta siquiera del propio Blanco del protagonista de la jugada eso ahora un poco a las claras de que la infracción existió acá vemos como González que ya se animaba a subir y llega desde atrás impacta hay contacto el árbitro lo advierte y sanciona la falta del penal hay que ver quién va a ejecutarlo creo que es a Sofeifa que está más cerca del balón ahí está la reiteración la repetición es muy clara hubo falta de Ricardo Blanco y la oportunidad y la jugada previa fue muy buena por derecha de Herediano centro atrás para que Ruiz pudiese cerrar esa jugada y Agüero había interrumpido el centro atrás después de Rigón esta jugada del penal y a las puertas del cuarto ahora el equipo Herediano con la oportunidad que va a tener Randal a Sofeifa el capitán que va a llegar a cobrar antes de la variante que ya la doctorizan Nextalí el hombre que se va para que ingrese su hijo le está abandonando el final de juego Nextalí Rodríguez doblete de Nextalí un buen partido del número 29 Herediano y su ámbito su única que llega a la cancha ya en el último cambio y el que va a cobrar es el capitán Randall a Sofeifa a las puertas del cuarto para el equipo Herediano Atenco el guardameta Aarón de Cruz que lo tienen en pantalla Aarón está Sofeifa se viene la oportunidad para el equipo de los camarillos Randall a Sofeifa a cobrar pitón central va Randall va Randall Randall remató gol 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 gradiando gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó gol esa la infracción esa la ejecución y es el cuarto gol roje amarillo Claudio Fabián Ciencia aquí en Teletica Deportes en 40 minutos del complemento bueno diferentes estilos pero la misma calidad la misma contundencia y la eficacia de más terrazo abajo el portero cruz al otro lado y a Sofeifa con la calidad habitual por el 4 a 1 en el partido 4 a 1 que es una tremenda paliza Herediano está repitiendo una dosis que le había marcado a Zapriza el año anterior aunque había sido 4 a 0 en aquella oportunidad tercera vez en la historia tercera vez en la historia que Herediano derrota a Zapriza cuatro goles por uno en el 2001 le había ganado 4 a 1 aquí en el Rosabal Cordero y en el 2002 había repetido la dosis también 4 a 1 aquí en este escenario hoy estaría ganando 4 a 1 sería la tercera vez que Herediano le propicia este marcador al cuadro del Deportivo Zapriza en sus enfrentamientos en primera división atrás ahora un retake bien partido ya totalmente resuelto a 5 minutos del final con un marcador abultado los hombres menos en el conjunto que iba a hacer ahora intenta ir hacia adelante Hernández dejó para Johan Venecas la marca de Bernie Burkes sobre Venecas el balón pertenece al cuadro lo que amarillo lo dice y lo del paté centeno lo dice todo el rostro del técnico morado pero hay que decir que los dos hombres de menos es un condicionante pero también hay un mérito grande de Herediano es un poco manejar la situación partido parejo después lo hizo disparejo la forma de encarado de Herediano con la contundencia no ofensiva y también la capacidad de tener el balón y ser superior a su rival que está dismado con dos hombres de menos hay que decir ahora la falta sobre Diego González que cometen Golaños y Ricardo Blanco es para Herediano cobran cortos Canestema González hay dos balones en el terreno de juego tiene que volver otra vez a ponerse rotación que se apelota ya en esta granilla de Rosabal blanda la sopepa el pase es bueno 40 metros al costado para que vaya el recién llegado Swander que hace su primera intenta meter al área llega Yoha Menegas la baja controla con permiso de autoservicio hace buena tiene que aplicar freno va aquí a referenciar aún así se libra de Oscar Esteban y termina entregando con Ricardo Blanco Cristian Bolaños Agüero Giancarlo para Aubrey David y David ahora con Luis José Hernández David Guzmán hacia atrás la pelota para vos que querés pasar más tiempo con tu familia crea tu comunidad Colby y obtener beneficios exclusivos uní tus servicios Colby pospago más hogar y elegí gratis algunos beneficios solo tenés que ingresar a la app Colby y buscar la sección comunidad no esperes más y uní ya tus servicios Colby cayó Menegas con falta ahora de Bernie Burkin cobrosa prisa Aubrey David Ariel Rodríguez a buscar a Carreo Keicher a la marca Rodríguez entre dos a Levin Inigrado sigue Ariel sigue Ariel en solitario sigue Ariel con permiso de autoservicio ya ha resuelto estar Esteban era complicada y Esteban Alvarado ahora que hace los hoyos también para salir jugando si entró con muchas ganas Ariel Rodríguez lo está demostrando pero seguramente está jugando en línea de volantes muy lejos de su zona de influencia hace lo que puede Zapri ahora está deseando también que el partido termine para que no se amplíe aún más el marcador ahora se planta la Sofeifa la Sofeifa otro otra vez de los florences en el servicio hacia adelante nos pudo en el manejo el jugador Roja Amarillo porque atrás ahora respalda en contra Arón y Arón revienta fuerte y largo y desde atrás sería el solto para el equipo Roja Amarillo podríamos decir que en la la sexta la quinta goleada que se lleva Walter Centero en el banquillo del deportivo Zapriza 5 a 3 contra el Santo de Guapiles 4 a 0 contra el Santo 5 a 2 contra la Liga y ahora 4 a 0 y 4 a 1 contra el cuadro Roja Amarillo ahora intenta llegar el equipo de Diablo metía a Diego González Diego González rebotó a Cuero complementa a Bolaños y lo busca Ariel con Johan Venegas Ariel otra vez para Venegas Hernández ha destiento comete falta sobre Keiser Fuller estimulible que pertenece al equipo Roja Amarillo y que Keiser va a cobrar lo hace en corto dejando con su capitán narrándola Sofeifa Dani aparentemente no habrá reposición perfecto Felipe la pelota otra vez en control del cuadro Roja Amarillo ya estamos llegando a los 45 minutos del complemento Yendrik que peleaba Yancarno Agüero desalojando el balón Agüero y el árbitro central del señor Ale Quiroz determina el final del partido victoria del club Sport Eremiano 4 goles por 1 sobre el deportivo Zaprisa esta noche acá en el Rosabal con el de la granilla Gustavo López Felipe Castro aquí en Celestina de Puntes compañeros gracias Dani bueno aquí nada más esperando ya después de un partido que tiene un desenlace con un marcador muy abultado pues que tampoco era tan esperable pero con el proceso que tuvo el encuentro pues se fue dando así y me parece clara bueno me parece no es clara y contundente la victoria del Team Florencia se dice que eran reunidos los jugadores del deportivo Zaprisa los del herediano si empiezan a salir justamente aquí los vamos a esperar en el banner ya predestinado para esta circunstancia hemos solicitado a Nextalín que hace un doblete nuevamente para su equipo y también hemos solicitado a Kate Bernard que fue otro jugador me parece importante para el conjunto florence esta tarde Felipe en un muy bonito gesto porque hay que destacarlo ahí observé a Esteban Alvarado que fue a abrazar a Manfredo Dugal de decirle algunas cosas lo felicitó lo abrazó igual a otros jugadores del Zaprisa aquí cada uno de los futbolistas está Guzmán también abrazándose con Alvarado y con Keiner Brown salen sin ningún problema y sin ningún altercado los muchachos del Zaprisa y los del cuadro rojo amarillo hemos solicitado a David Ramírez y a Cristian Bolaños me parece que aquí viene directo David Ramírez que es el atacante del plantel de Morado que es el que va a llegar acá a la zona de prensa primero aquí vamos a aquí está Cristian Bolaños y está David Ramírez pase Cristian pero Cristian ¿qué fue lo que más les molestó hoy del partido? porque los mismos molestos con el arbitraje con el accionar de algunos jugadores ¿qué fue lo que más les molestó? a ver yo creo que vamos a calmarnos un poco ya ya lo que se diga aquí no vale nada el Real ganó bien punto final ustedes ya lo han visto aquí en la misma historia siempre perdimos hay que reconocer que nos ganaron bien y punto ¿qué dejó de hacer esa prisa hoy Cristian? pues es difícil jugar con uno de hombres tenemos que marcar los errores como son tenga razón o no al árbitro perdimos dos hombres muy importantes jugar contra once nos captaban en el ole es muy complicado así pero hicieron dos goles muy muy tempraneros en el cual nos golpearon logramos empatar en la primera parte nos volvieron a hacer el segundo y ya el equipo se cayó después gracias a Cristian Bolaños y vamos a ir con bueno sigue si quiere seguimos aquí nada más para terminar con los de esa prisa bueno David hay una molestia marcada de ustedes con el arbitraje hoy pues más que todo o sea yo creo que lo que nos hizo falta fue un poquito más de calma la verdad las dos expulsiones nos mataron y no podemos caer en esos errores verdad siempre hicimos un buen primer tiempo en el segundo la verdad es que no lo hicimos para nada bien pero bueno es un camino largo el gobierno todavía está comenzando podemos cambiar y mejorar muchas cosas y obviamente este David le pido disculpas a la afición el no tener también la cabeza fría en momentos claves de estos encuentros pasa facturas altas pues si si pero pero bueno yo siento que esos errores no se tienen que cometer y caímos en ellos y pues bueno ahora levantar cabeza lo que pasa ya no se puede cambiar y tenemos que ir a cerrar el camerino hablar corregir y obviamente mejorar gracias a David Ramírez Gustavo aquí está Kader Bernard bueno hoy fue hombre importante usted le empieza a sonar la flauta aquí en el herediano con esa titularidad bueno primero que nada buenas noches darle la honra y la gloria a los todos poderosos no muy importante muy importante venir tomando ritmo y venir a hacernos las cosas bien aportarle al equipo mi granito de arena que para eso mejor tratamos ¿cuáles son las indicaciones que le dan a usted? porque lo vi con mucha libertad en la cancha no no más que todo es de bajar la bola ponerla al piso sostenerla darle aire al equipo que salga un poco pero si le puede hacer algo más se hace gracias Kader aquí está Nextali también doblete nuevamente para Nextali y eso que usted no es llamado digamos a notar yo no creo que usted tenga esa exigencia aquí ¿verdad? no no creo que hemos venido trabajando muy bien la semana creo que el grupo se compartió como como bueno se dio un lugar que se merecía ¿verdad? de campeón sacamos la casa y hicimos respetar la casa y creo que no no personal muy contento me he agradecido con Dios estos dos goles se los dedico a mis hermanos a mi familia a mi madre a mi pueblo ¿verdad? y no agradecido con Dios por eso ¿verdad? noto que la madurez de ustedes como equipo hace que por ejemplo en la primera parte no se desesperen porque buena parte de la tenencia la tuvo Zapriza pero igualmente ustedes eran peligrosos así es sabíamos que Zapriza fue un rival muy duro muy complicado la verdad es un equipo que le gusta tener la pelota pero nosotros teníamos que esperar saber contraatacar y no gracias a Dios se nos dio bien y tuvimos contrarrestar los ataques de ellos gracias Nextali bueno ahí teníamos entonces a Nextali y con él terminamos las reacciones aquí en la cancha tanto Felipe Castro como un servidor vamos a ir a la pausa y regresamos porque tenemos resumen, reacciones en fin de este clásico el buen fútbol que ha triunfado con notable calidad el equipo herediano ante el Zapriza ya venimos ha terminado el partido con la victoria del Club Sport herediano en un primer tiempo que ya habíamos visto muy parejo y un segundo bastante desbalanceado para el Zapriza con esas excursiones y que propician este marcador abultado para herediano vamos a comentar con la nueva máxima doble protección del anco olvídese de las manchas de hongos y algas ahora a 15.950 colones el galón presenta el resumen del segundo tiempo recordamos el pase de Caden Bernard para Nextali Rodríguez que saca este remate las piernas del portero Aaron Cruz para el 1 a 0 eso ocurría en 10 minutos la respuesta de Zapriza fue inmediata Hernández de cabeza Ramírez que dispara Alvarado y muy bien Ugalde donde la pone justo ahí para que nadie pueda intervenir así terminó la primera parte el segundo tiempo lo decían Claudio y compañeros entró como un letargo los primeros minutos como que no hubo mayor dominio mayor circunstancia y en esta jugada interesante saque saque de banda un jugador ataca la pelota y otro ataca el espacio y llega el gol de Salir Rodríguez como juntan futbolistas de Zapriza ahí está el ataque a la pelota y el otro que ataca el espacio y saca su disparo con una condescendencia defensiva importante de Zapriza Nexalí todo el mérito con este remate cruzado ahí está vean como ataca el balón sirve de pivot Yendrik y el disparo entonces de Nexalí una muy buena jugada hecha por el herediano esta es la falta que cambia un poco el trámite del partido porque Yendrik comete una falta fuerte que quizás pudo haber sido para Marilla los reclamos de Mariano que a Mariano no le da no le da para reclamar y le sacan a Mariano la segunda tarjeta amarilla la el manejo de las emociones de Mariano ha estado a prueba en todo momento y aquí también llega otra expulsión la expulsión para Barrantes el penal no admite ninguna discusión es un penal claro evidente bien señalado por el árbitro el único tema que después conversaremos con Ramón es la inconsistencia de los árbitros porque en esta misma fecha hay dos jugadas muy parecidas y dos señalamientos distantes diferentes Yendrik aprovecha para marcar el gol al minuto 62 y el diario empezaba a abrir una ventaja que se haría más importante ya el partido de bien adelante quedaba bastante desnaturalizado porque esa prisa con la inferioridad de recursos en la cancha lo único que atinó fue a tratar de defenderse dentro de las posibilidades y evitar que le hicieran más goles aquí Yendrik con este intento que toca por encima del guardameta Cruz estuvo cerca de sumar su doblete Agüero llega a cerrar y el toque por parte de Yendrik cerca y el día otra falta el día no trató de de aprovechar esa ausencia de jugadores de esa prisa para generar el peligro y en esta jugada que parecía se había controlado llega otra falta muy clara de Blanco sobre Diego González el árbitro señala bien el penal no hay mucho que reclamar no hay mucho que discutir la falta de penal de Blanco ni siquiera toca la pelota es al cuerpo llega el penal y el penal en esta ocasión es de Randalas o Feifa al minuto 85 para sentenciar este 4 a 1 sin que el marcador se hace grande se hace grande también por las circunstancias pero no es problema de Herediano porque bueno los señalamientos vienen de parte del árbitro y Herediano aprovecha las circunstancias para conseguir un marcador de 4 a 1 ante esa prisa goles que van a la tabla de posiciones y también los puntos ha ganado Herediano en casa 4 a 1 alza sus paredes estarán doblemente protegidas contra manchas de hongos y algas con la nueva máxima doble protección de Lanco presentó el resumen del segundo tiempo vamos con los números vamos a ver los números que ha dejado este partido para hacer un resumen de lo que numéricamente entregó esta victoria de Liga en Goyo le decimos sí a todos los futboleros Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo ahora sí aquí están los números el 4 a 1 para el equipo Herediano la victoria del cuadro florense con goles de Rodríguez Ruiz Rodríguez en 2 por 2 partida doble Ruiz y a Sofeifa Ugalde descontó para el Zapriza la posición de pelota cambió ahora el que tuvo el balón más tiempo fue Herediano o que Herediano tuvo la pelota 2 minutos menos que Zapriza en el primer tiempo y le da la vuelta totalmente a ese rubro es decir Herediano tuvo la pelota 6 minutos más que Zapriza en el segundo tiempo para terminar con esos 4 y un poquito de distancia en cuanto remate a portería incrementó ese rubro Herediano con 11 disparos 8 a portería la mitad terminaron en el fondo de las redes mientras que Zapriza tuvo 8 intentos 6 a portería esto en el plano de ataque para los dos equipos las faltas 23 en total y una cantidad considerable de tarjetas para Herediano 2 tarjetas para Zapriza 8 tarjetas amarillas y las 2 rojas 10 en total Herediano tiene 9 partidos de no perder en su estadio el Eladio Rosabal Cordero 18 años y 3 meses tenía Zapriza de no caer 4 a 1 ante el club Sport Herediano en condición de visitante en Goyo le decimos si a todos los futboleros Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo ya tendremos a Ramón Luis Méndez con su apunto arbitral habla Walter Centero técnico del Zapriza Colombia ¿cuánto le cambia el partido eso precisamente las expulsiones creo que se llegó Mariano luego Michael los jugadores importantísimos también ¿cuánto cambia lo que estaba pensando para desarrollar en la segunda parte? bueno me cambia mucho no tanto el segundo gol sino que me cambia porque yo iba a ser un cambio ¿verdad? iba a ser un cambio iba a cambiar el sistema y no me dio tiempo porque inmediatamente expulsaron a Barantes y todo fue muy rápido entonces se vino abajo todo entonces la idea de ir a buscar el partido se puso más difícil porque ya tenía que sacar o sacrificar a dos delanteros se vio que pasamos a Manfred a jugar como un volante lateral donde no es lo habitual y ya no pudimos hacer nuestro fútbol de presión alta de posesión porque estamos en inferioridad numérica pero hoy no eso no es excusa creo que el herediano aprovechó los momentos de descontrol de nosotros y ganó el partido ¿cuál es el porcentaje que usted le daría a que su equipo pierde justamente por las expulsiones que tiene ¿qué porcentaje le daría? ¿o más bien cree que eso no pesa tantísimo porque el herediano fue mejor independientemente de las expulsiones? y luego lo otro nada más la segunda vuelta muy rápido ¿le preocupa que dos líderes de su equipo con muchísima experiencia que no manejen digamos el peso emocional de un partido como este? la primera pregunta de ¿cómo se llama? se me olvidó tu nombre disculpa Tau 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 usted estaba en la banca ¿verdad? ¿verdad que sí? estaba con Felipe si no me equivoco Felipe no está usted vio el partido desde de todo el primer tiempo ¿quién estuvo ahí? nosotros estuvimos claritos no tan finos adelante pero sí si manejamos el partido y en el segundo tiempo fue un gol de de saque de banda nuevamente me hacen un gol de saque de banda donde agarran para adentro y le pega bien esto alí y después de ahí el partido cambia cambia porque vienen dos expulsiones entonces era obvio es obvio o sea no hay margen y no se puede buscar ningún tipo de excusa ¿verdad? cuando juegas con nueve y no y así es la circunstancia tal vez usted pudo ver ellos estuvieron con once pero fueron dos penales no fue así como que que pasamos muchos apuros pero sí ganaron bien entonces hicimos lo que podíamos con nueve jugadores y la segunda pregunta lo hablo en el camerino como debe ser y ya nada más Walter Andrey Aguilar de Monumental precisamente con eso usted en Grecia le tenía terminantemente prohibido a los jugadores ¿verdad? reclamar a los árbitros aquí también ok eso es lo que le quería preguntar ¿verdad? porque la insistencia de Mariano y de Mariano hasta que se expulsó aquí también está completamente prohibido para ellos reclamarle sí porque nuestro nuestro estilo de juego es no pelear con árbitros nuestro estilo nuestro estilo de juego es jugar al fútbol ¿por qué? porque cuando usted deja de jugar cuando usted se desconcentra deja de jugar al fútbol entonces no va con la idea de juego en nosotros la idea de nosotros es jugar no pelear nosotros si usted ve que en la línea yo no peleo con nadie no peleo con nadie entonces es prohibido hablar a los a los a los árbitros porque sabemos de que ellos toman decisiones son los que mandan entonces a partir de de que cuando mis jugadores entiendan de que el árbitro es el que manda todo va a estar bien ¿verdad? y no me van a pasar esas cosas Walter ¿qué tal? Eduardo Castillo Teletica Radio pero no es la primera vez que pasa ¿verdad? o sea a Venega le pasó en la final en la semifinal le ha pasado antes a Mariano no es la primera vez que uno ve que le suceden esas situaciones pues también fue jugador y creo que también puede también tener la perspectiva de lo que se siente en la cancha las sensaciones que puede tener un jugador aún así ¿qué puede hacer usted desde su posición como entrenador para evitar entonces que un jugador les haga una situación como esta si les termina pasando factura? tomar decisiones nada más tomar decisiones ya ustedes saben lo que lo que ha pasado ¿verdad? ustedes tienen que tomar decisiones soy el jefe así que vamos a ver qué pasa entonces cuando hable con ellos ellos sabrán cuáles van a ser las decisiones primero ellos y ustedes se van a ir dando cuenta Walter buenas noches Daniel Jiménez del periódico La Nación cuando se da la expulsión de Mariano estaba ya Johan Venegas ya listo para entrar no sé si la boleta era por Mariano el cambio no, no era por Mariano no era por Mariano íbamos a hacer un ajuste ahí que hemos practicado y de hecho que el partido estaba para eso porque si iba a seguir uno a uno era muy obvio que iba a cambiar el sistema porque íbamos a buscar el partido pero no me dio margen no me dio margen me hacen un gol y a los tres minutos me expulsan dos jugadores o sea ni ni Mandrake me salvaba hoy ¿verdad? pero esto es fútbol hay que absorber la derrota y y no seguir creyendo y hablar con los muchachos hablar seriamente con ellos que es es un tema ya de de muy de un cabellino no es para exponerlo aquí Walter buenas tardes Diego Bando para Multimedios Antiguo Sports usted como cabeza de equipo de cuerpo técnico hay jugadores que entran a la cancha y se sacan amarillas muy rápido o entran el primer minuto y ya están con una amarilla encima por ejemplo Guzmán Encartano tenía una amarilla encima en dos minutos hoy entra otra vez en una amarilla Blanco hace una falta de penal ¿cómo corregir esos errores? ¿o usted como cabeza qué les dice a ellos para que no entren tan tensos y se gane en una amarilla incondicional del partido? hay amarillas que el jugador el jugador se etiqueta solo ¿verdad? o sea ¿por qué le digo eso? porque ya los árbitros ven video los árbitros analizan si usted ve que la jugada que pasó contra el segundo partido de nosotros contra Guadalupe hubo una jugada ¿verdad? una jugada en la que Guzmán saltó y supuestamente hizo falta al partido siguiente la primera jugada que hace Guzmán fue amarilla ¿cómo se llama eso? y no había sido foul entonces ya a ciertos jugadores de nosotros los etiquetan entonces mil jugadores tienen que tener cuidado porque ya están en lista perdón en lista negra entonces tienen que dedicarse a jugar y salir a la cancha con esa condición ¿por qué? porque cada quien se etiqueta o quiere o muestra a la gente lo que quiere ser o lo que ha demostrado entonces los árbitros se agarran mucho de ahí les llaman la atención y son decisiones pero sí a veces las tarjetas por discutir eso sí yo no la soporto Walter buenas tardes Keishmer Gómez ya sin que sale junto con mi encuentro deportivo Walter en los partidos que he visto el Zapriza donde más ha tenido problemas es por la lateral izquierda por la banda izquierda el que mejor lo ha hecho es Aubrey David el que ha mostrado más falencias ha sido Luis José Hernández usted lo habla de forma individual en la forma general tendría usted que sacrificar a Aubrey David que lo está haciendo mejor por la lateral izquierda sacrificarlo como central para ya no incurrir en tanto error que ha venido consecutivamente por la banda izquierda hoy son cinco errores contados los de Luis José gracias bueno lo vamos a analizar amigo me parece que Aubrey lo ha hecho bien de central tenemos algunas bajas y hemos optado por darle continuidad a algunos jugadores tanto Luis Hernández como Cortés andamos en busca de jugadores de ese perfil tenemos que darle rodaje tenemos que darle confianza si usted vio no jugó el partido pasado le tocó hoy tal vez por ahí nos atacaron como dice usted son cosas que también nosotros le hemos hablado y a la vez los jugadores también tienen que concentrarse un poco más en ese caso verdad y no no tratar de mejorar pero tenemos que buscar ese jugador y la única manera es poniéndolo a jugar y que agarre confianza amigo porque lo buen jugador que es Luis José yo lo tengo claro verdad y sé que hay momentos en donde uno pierde un poco de confianza pierde un poco de timing pero como se recupera el timing jugando fallando corrigiendo entonces ya no tengo que tengo que confiar con él y con todos los demás verdad porque esto es un equipo y en cualquier momento puedo necesitar de uno y en este caso creo que Luis Ro tiene el apoyo mío que es lo más importante ahí estaba Walter Centeno el técnico del Zapriza no pone excusas asegura que Heredia gana bien no habla del arbitraje y si es interesante lo del tema de la disciplina de sus jugadores en la cancha y que tomará decisiones ya veremos cuáles son las decisiones porque claramente según el reporte que teníamos de los compañeros Mariano Torres se ha expulsado contra Cartago contra La Liga y contra Ediano que son partidos que tienen una carga emocional distinta además para un árbitro tienen una carga emocional distinta ¿cierto Ramón? y no solo eso lo han perdonado en otros partidos también si es un tema de manejo de emociones que a Mariano a veces hay partidos que la emoción lo desborda y hoy fue uno de esos posiblemente digamos que si tiene razón por lo que estaba solicitando que el árbitro no pito que eso ya será materia tuya lo vas a tocar pero en el papel tiene razón pero el reglamento sí exactamente puede ser que su reclamo sea justificado sí porque no le sacan tarjeta amarilla este futbolista perfecto pero no le da derecho al reclamo airado para que después le muestren otra amarilla y deje a su equipo en ese momento con 10 jugadores pero Ramón usted tiene el análisis ya de nada nos vamos yo creo que lo mejor que hizo Alan Quiroz en este partido fue no dar absolutamente nada de reposición porque el partido le estaba quemando las manos vamos a las acciones recordando lo que sucedió en el primer tiempo una sacudida de patadas tremenda bastante ya lo vamos a ver en un instante Gabletica presenta el análisis arbitral para que tus conexiones y chicas felices contratan nuestras nuevas de las ciudades en tus packs de 30, 100 y 200 megas llama a 1277 bueno esto es lo del primer tiempo que lo iniciamos con la acción que invalida que debió haber sido un gol o penal una de las dos pero aquí lo más fácil es pitar lo que el árbitro considera y no pasa absolutamente nada todo el mundo se agarraba calvo ahí todo el mundo empuja jala blanco blanco perdón ojo a eso aquí empieza eso es que ya cuando salen estas cosas de estos agarronazos en el cuello y todavía tratar de meterle el dedo ahí a un jugador que exagera a montones también hay una cota de la marraba claro que sí pero el árbitro se presta ojo a esta acción esto es derroja ya Mariano Torres no debió haber sido expulsado por reclamar sino en esa falta aquí la patada por detrás es que esta es una patada riquísima de una vez vea esta primero le dan a blanco y aquí viene blanco y también a turusa entonces son situaciones que definitivamente el árbitro va siendo corresponsable de lo que suceda durante el partido porque viene vea aquí como tiene el partido perdido y debió haber permitido la continuación no era para tarjeta roja si es para tarjeta roja es mejor detener inmediatamente era para amarilla y para una acción de juego que precisamente pudo haber terminado en algo más aquí es donde explota esto es una tarjeta amarilla sin ninguna duda es falta de y le correspondía y le correspondía una amarilla claro claro que era de tarjeta amarilla ahí está pero eso no le da derecho al jugador a hacer un reclamo fuerte totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero si amonesta yendri no pasa absolutamente nada ahí ya le empiezan a gritar ya amonesta creo que a Barrantes también Mariano se va expulsado que también repito le han permitido muchos partidos y luego pasa esto al pie del reglamento la tarjeta amarilla está bien está bien pero ya tenía un jugador expulsado pita la pena máxima el penal el penal es claro sí el penal es claro y el tema Ramón con este penal cuando vemos este otro tipo de jugadas es ya se lo comentaré cuando vea esta de Guzmán el codo a la cara esta es una acción de codazo a la cara que Guzmán viene con unas seguidillas de tarjetas amarillas casi prácticamente todos los partidos ahí está tiene cuatro partidos seguidos con amarilla y aquí lo perdona este Alen Alen Quiroz vea aquí no amonestan en este penal y es más ruda esa falta que la de Barrantes porque eso es patear eso es golpear o darle el rodillazo y la de Barrantes fue por sujetar y ya estaba amonestado blanco o sea que también debió haberlo expulsado si fuera el caso en términos generales yo creo que definitivamente le quedó muy 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 grande el partido al silbatero la atletica presentó el análisis arbitral llévate salida canales HD gratis con tus packs de 100 y 200 megas llama a 1177 tu casa super conectada es tu lugar feliz nada más hay un detalle Ramón porque me parece que vale la pena puntualizarlo la falta de Barrantes es falta indiscutible es un penal el tema es que los árbitros miden distintas las jugadas ayer y esto pongo un ejemplo de ayer ejemplos sobran ayer por ejemplo Machado sujeta a Marcelo Hernández igual es un lagarronazo y no pitan penal y estoy poniendo algo para comparar que en la misma fecha se dan situaciones similares pero si nos vamos a hacemos un recuento de lo que hemos visto en años y años este tipo de faltas dentro del área o se pitan todas o no se pitan yo creo que si los árbitros se pusieran se abarraran los pantalones y las pitan la mayoría los jugadores dejarían de hacerlas eso es lo que yo siempre he acotado o sea hay que tener la valentía para pitar esas acciones y es lo que le falta a los árbitros que no se quieren complicar entonces al final repito son copartícipes de un partido como el de ahora que se desordene el partido totalmente porque lo decíamos bueno si la tarjeta de Barrantes yo se lo dije Ramón ahora a mi me parece rigurosa porque el penal era suficiente pero claramente la tarjeta amarilla también encajaba del esquema de señalamiento pero unas veces si y otras veces no el problema es la inconsistencia y aquí es donde si entramos Ramón a las decisiones que si son importantes y que inciden en los partidos que ojo el árbitro no incide en el juego en los goles y tampoco inciden en las expulsiones las expulsiones son bueno es que invalidos si 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 pero digamos las expulsiones que se dan son expulsiones claras no más bien que lo voy viendo tres digamos Mariano Torres reclama y reclama iradamente ya tiene amarilla expulsado lo voy viendo y lo de lo de ahorrante se lo pudo haber reservado sin embargo a como se reservó la de blanco exactamente bueno si que complicado el tema la resistencia total así es hoy estoy de acuerdo con vos Ramón que el arbitraje si es bastante inconsistente aunque muchas de estas decisiones que tomó el árbitro fueron correctas hay días que sí hay días que no hay pocas ya está José Yacuán en conferencia de prensa ahí está el técnico del club de Sporrer ya no lo he escuchado es implícito las dos cosas nosotros tenemos la meta de ser primeros en el campeonato es una meta pero recién está empezando no podemos como te digo hablar de que ya logramos algo porque no es así hicimos un muy buen partido ante un rival que venía encumbrado y venía en primer lugar pero eso tampoco es bueno a lo interno para afianzar lo que pretendemos pero tenemos que seguir creciendo bueno José André Aguilar de Monumental también estamos en vivo yo quería preguntarle sobre eso hoy el herediano asume el primer lugar del campeonato como campeón también del fútbol nacional es es el objetivo de ustedes ahora mantenerse ahí y no soltar la punta del torneo por todo lo que resta del campeonato nosotros queremos estar primero siempre y ganar siempre obviamente que vamos a buscar esa situación tenemos que seguir teniendo el mismo perfil de trabajo de humildad un perfil de respetar a cada rival preparar los partidos como si todos fueran finales para ver si nos da para lograr ese primer lugar y estar sembrados en una final él es un centro delantero que tiene la capacidad de aguantar bien la pelota tiene buen pase tiene que mejorar un poco los movimientos y obviamente en el entendimiento con Sendrick que es el que tal vez viene un poquito más de atrás y todavía tiene que mejorar físicamente pero la parte técnica y futbolística hoy lo demostró con una plomo que parece un jugador que ya ha jugado 50 partidos en Herediano porque el pase y el digamos como aguantó la pelota en el primer gol como se tomó su tiempo entre 3 o 4 jugadores rivales y eligió el pase es de un jugador de categoría ahora eso hay que apuntalarlo mejorando todos los días tiene que mejorar el peso tiene que mejorar los movimientos la velocidad pero sabemos que lo más difícil lo tiene que es la categoría la calidad ahí escuchábamos a José Yacón el técnico del club esforo Herediano que ha firmado esta victoria ante el Zapriza tenemos algunos detalles en la tecnología para que usted los visualice con nosotros movimientos importantes la jugada del gol vean como es Yendrik el que ataca el espacio y aunque Nextalí tenía dos hombres que lo tenían referenciado el movimiento agresivo de Nextalí hacia el espacio y con el buen movimiento de Yendrik le propician el acomodo perfecto para poder sacar su remate con espacio sin marca y conseguir así el gol que ponía la balanza en favor del equipo Herediano en ese momento el centro de Asofeifa Asofeifa siempre con este tipo de movimientos al espacio entrega la pelota para Yendrik estuvo cerca de conseguir la anotación y así el marcador se mantenía en ese instante dos por uno son un par de jugadas de circunstancias que entonces claramente lograba el equipo Herediano interpretar en la cancha para circunstancias de juego que le propiciaron opciones de peligro y que algunas de ellas cristalizaron como la que vimos la primera incluso es interesante porque ese movimiento del segundo gol que consigue Nextalí fue el mismo movimiento que el Zapriza ensayó en la jugada que propició el segundo gol hace ocho días del Zapriza contra el Cartaginés así que son recursos utilizados en distintos momentos que algunos le sacan mucho más provecho que otros la fecha está así la liga empató a uno con el Cartaginés ya vemos aquí el triunfo de Grecia sobre Pérez Jicaral que le gana dos por uno a San Carlos Limón y Guadalupe que empatan a cero la victoria abultada de Herediano 4-1 y el Santos en el segundo tiempo le está ganando tres goles por cero a Universitarios ya veremos la repercusión en la tabla de posiciones que tiene todo esto vamos a ver para quienes no han tenido el chance de observarlo detalles de Limón Guadalupe y Jicaral San Carlos este partido de Limón Guadalupe que tuvo algunas alternativas interesantes equipo local necesita puntos Limón necesita sumar bueno hoy lo hace de uno es solamente un punto el que suma Limón pero un punto como está la cosa es como oro verdad aquí está este disparo que logra rechazar el guardameta en forma correcta cuando empezaba a amenazar el cuadro de Guadalupe en algunas de sus llegadas hay un penal hay un penal que se va a marcar más adelante vean ustedes como se desperdicia esta oportunidad clara del equipo limonense otra llegada más por parte de Guadalupe lado izquierdo este es un muy buen remate que logra rechazar el guardameta en otra de las aproximaciones que tuvo el plantel guadalupano y aquí llega el penal que detiene Luis Torres este penal de Torres se lo detiene justamente André Francis en el minuto 74 aquí se pedía también una falta de penal que el árbitro no señala y termina el juego con el 0 a 0 la tuvo entonces Limón para sumar los 3 puntos y el penal detenido lo inhibe en esa oportunidad Jicaral se enfrentó a San Carlos atención con Jordan en el minuto 7 ese es el disparo de Jordan potente ya conocemos esa característica de Jordan incluso con el Zapriza ha marcado uno de tiro libre vean que fuerte remate que pica delante del guardameta que no puede hacer mucho y llega el gol que adelantaba Jicaral ante los toros del norte esa ventaja perdón el gol de San Carlos que lo adelantaba ante Jicaral y ahora si Jicaral consigue la reacción William Fernández es el que consigue ese primer momento Freddy Álvarez con el centro y vean que buen cabezazo de William Fernández y Jicaral reaccionaba por el partido 1-1 después de que lo había golpeado lo había corneado el equipo de los toros del norte y otro buen cabezazo esta vez de Kevin Fajardo al 76 sentencia el partido Jicaral saca otra de los 3 puntos en casa y sigue demostrando que allá en Jicaral ir a ganar no es tarea fácil entonces vean como queda la tabla ahorita y veremos si hay movimientos 11 puntos el líder Herediano Jicaral se queda en 10 puntos es el segundo el equipo de Zapriza se queda con 10 puntos es el tercero San Carlos se queda con 9 puntos la liga se queda con 8 y Grecia con 7 aquí no hay movimientos en estos pero vean lo que pasa en la segunda parte de la tabla Santos puede llegar a 8 puntos Santos podría llegar a 8 puntos porque el partido lo está ganando 3-0 así que podría dar un salto el equipo del Santos hasta el quinto lugar si no me equivoco Cartaginés se va a quedar ahí con 6 Guadalupe se queda con 4 partido pendiente los Guerreros del Sur con 4 puntos con 5 partidos y Limón finalmente ha sumado un punto lo mismo que el cuadro de Universitarios así que ese es el panorama el acumulado la liga tiene 60 50 para el Zapriza 46 Herediano 42 San Carlos Cartaginés y ganar los 6 primeros vamos a la parte que si tiene un seguimiento del día a día Limón suma un punto y ese punto ya lo pone a 7 de distancia con respecto de Universitarios lo cual no deja de ser algo valioso para Limón repito esos equipos suman poco pero bueno mientras sumen a veces lo que sumen es valioso Grecia con su victoria llegó a sacarle ya 9 puntos al cuadro de Universitarios y está luchando otras instancias en este torneo de clausura pero bueno siempre la amenaza del descenso está ahí para el cuadro griego que está haciendo bien las cosas en el goleo Marcelo Hernández tiene 5 Keilo Soto llegó ayer a 4 Bolaño se queda en 3 Nextalí llega a 3 3 goles en fechas consecutivas para Nextalí Rodríguez y Martínez tiene 3 goles con el cuadro de Guadalupe próxima fecha el miércoles Universitarios recibe a Limón duelo directo por el descenso si Limón ganará este partido Universitarios se pone más cuesta arriba así que el cuadro académico necesita así o sí la victoria Grecia y Canal 3 de la tarde Zapisa Santos 8 de la noche aquí en Teletica Cartaginés contra Pérez Edom 8 de la noche nos tendremos en Expert TV CDMAS y el app de CDMAS San Carlos contra Liga Deportiva La Jolidense a las 8 y Sierra Guadalupe con Terediano también a las 8 de la noche gracias por acompañarnos feliz domingo ya viene Yajaira Piña con las noticias aquí en TN Noticias y una noche muy entretenida con la programación de sus técnicas que la pasen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!